Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de la Argentina Taekwondo Tour. Estamos en la etapa número 3, nos encontramos en la banda, en la ciudad de Santiago del Estero, para vivir juntos este hermoso día a puro Taekwondo ITF. Como siempre, estamos en el torneo más federal de Taekwondo de la República Argentina. Mi nombre es Gabriel Mazulo y estoy acompañado junto a Carla Sabio y a Grand Master José Maidana. Carla, ¿cómo andás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, acá felices de recibir a tantos, pero tantos deportistas de todo el país. Se acercaron de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Corrientes, por supuesto, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y los locales Santiago del Estero. Realmente es un marco espectacular, las tribunas están realmente colmadas. También estoy, bueno, como decía, junto al Grand Master José Maidana. Esta es la pareja, digamos, el trío que hacemos cuando venimos al NOA, ¿no? A la etapa de la Argentina Taekwondo Tour. ¿Cómo andás, Grand Master? Buenas tardes, buenas tardes para todos, Carla, Gaby. Bueno, acá estamos, Santiago Restero, madre de ciudades, para ver lo mejor del Taekwondo del NOA. Ya enseguida le doy mi pase a mi compañero Pablo Díaz, que está junto al Grand Master Ernesto Galarraga, que nos va a comentar cómo sigue este año el Taekwondo ITF en la República Argentina. Este plazo con un plus, que es el desarrollo del ATT, la nueva etapa del ATT. Y para ello estamos con los maestros, el Gran Maestro Galarraga, el Maestro Gabriel Cova y el Maestro Juan Bernasconi, que nos van a comentar algunas cosas que están relacionadas con el desarrollo del ATT. Vamos a comenzar con el Gran Maestro Galarraga, como para ver, más o menos, Gran Maestro, qué desarrollo deportivo tenemos enfrente a partir de este compromiso de la Argentina Taekwondo Tour. Y bueno, un camino hacia el Nacional y el Nacional de Selectivo para el Campeonato Mundial 2025 que se va a desarrollar en Barcelona. Como la gente que está familiarizada con el Taekwondo sabe, se acaba de suspender el Campeonato Panamericano en Venezuela, se desarrollaba el 16, 17 y 18 de agosto. Y bueno, por razones que son de público conocimiento, el conflicto con las embajadas, el problema político en general, la suspensión de vuelos hacia la ciudad de Caracas, hizo que nos encontremos en la obligación de tener que suspender el Campeonato Panamericano. Suspender temporalmente, ni bien se solucione este conflicto político por el que está atravesando Venezuela, vamos al Campeonato Panamericano, se estima dentro de los 90 días. Pero bueno, los ojos de los atletas y del Taekwondo y TF en la República Argentina, ya puestos, te diría, sobre el Campeonato Mundial que se va a hacer en Barcelona en julio del 2025. Al campeonato, al ATT Tour le quedan dos etapas, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, el 15 de septiembre y el 13 de octubre, Comodoro, Rivadavia, Chubut. Las dos etapas para seguir clasificando para el Campeonato Nacional, que el Campeonato Nacional es puntable para el Campeonato Mundial, como dije recién, Barcelona 2025. Así que contentos, con mucha expectativa y bueno, esperando ver las instancias finales de este campeonato que, digamos, que presenta los mejores competidores de toda la región, ¿no? Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, algunos competidores venidos de Buenos Aires, otros de la provincia de Santa Fe, de la provincia del Chaco, porque bueno, el Campeonato fue generando mucha expectativa. Bien, bien. Y hablando justamente de todo este desarrollo deportivo de cara a campeonatos mundiales, en el día de ayer se desarrolló una clase con uno de los entrenadores de los equipos nacionales que nos van a representar a nivel país. Y ese entrenamiento especial estuvo a cargo del maestro Gabriel Cova, que nos va a comentar un poco cómo se viene desarrollando y cómo se van formando los equipos que van a representar y, de pronto, qué baluartes se pueden encontrar en el norte argentino como para ver de tener una chance, una opción de conformar los equipos nacionales. Hola, Pablo. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Feliz de estar en Santiago del Estero y cubriendo este evento tan importante para la región. Bueno, como vos contabas, ayer hicimos una convocatoria abierta de selección nacional, donde pudimos ver más de 70 cinturones negros entrenando y hablar con los competidores, dejarles algunos trabajos, algunos consejos, poder intercambiar para que ellos sigan desarrollándose como competidores y que tengan la posibilidad a futuro de sumarse a los competidores que entrenan con la selección nacional. Obviamente, como hablábamos recién, con las miras puestas en Barcelona 2025 y todo lo que esté en intermedio. Obviamente, ahora esperando muy atentos que se reprograme Venezuela con los equipos ya armados y, bueno, trabajando con las miras puestas en Barcelona. Y el campeonato regional, que en este caso le quedaba como en sede a Santiago del Estero, particularmente la ciudad de la banda, el 23 campeonato regional tiene la suma de la TT, que ha sido todo un esfuerzo seguramente de los que nos va a comentar el maestro Juan Marnajoni, que es el organizador de todo el evento deportivo. Maestro. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a la audiencia de Deporte B. Bueno, es un campeonato organizado por la Confederación Argentina Taekwondo ITF. Yo solamente hago de coordinador en la provincia. Ha contado con 300 competidores GUPS y aproximadamente 100 danes. Para nosotros es una experiencia única traer este evento a la provincia, sobre todo a la ciudad de la banda, donde yo he crecido, donde he aprendido Taekwondo, desarrollo de Taekwondo y sigo practicando y vivo en esta ciudad. Entonces, para mí es muy importante que este evento esté aquí, maravillado de la calidad de los competidores que vamos a ver más tarde. Así que un esfuerzo grande. Y agradecer también a algunas empresas del medio que nos han apoyado para poder llevar adelante esto. Que es muy costoso, pero se lo puede llevar. Sumamente importante el apoyo de las empresas en cualquier tipo de evento deportivo. Y hablando de evento deportivo, ya todo preparado, todo listo para disputar la primera pelea de la noche. Así que, Gabriel, te doy el paso. Y sí, se viene la primera final de danes juveniles masculinos hasta 55 kilogramos. Mauro Chamorro de Corrientes se va a enfrentar a Ignacio Esquiaba de Santiago del Estero. Ahí se viene ya el primer combate. ¿Qué nos podés contar, Carla, de estos jóvenes? Mauro Chamorro es campeón nacional en el 2023 en lucha y campeón sudamericano en el Mar del Plata. Muy bien. E Ignacio es campeón en el ATT NOA y estuvo muy importante compitiendo el año pasado en el torneo nacional de Bolivia. Bien, ahí entonces mucha experiencia para los chicos, pese a ser jóvenes. Hasta el momento, la iniciativa la va tomando Chamorro, que quiere abrir con ese Yocchagi a la cabeza de Ignacio. Ignacio de protectores azules, es el local de Santiago del Estero. Mauro Chamorro de Corrientes tiene protectores rojos. Muy jóvenes ambos, pero con una experiencia, como decía Carla, bastante importante. Campeón sudamericano, tenemos a uno de los dos. Experiencias también en ATT, la descendente ahí que trataba de tirar a Ignacio, pero no conectaba sobre Mauro. Por el momento ahora se mida, se estudian un poco. Intenta abrir con ese Yocchagi para ir a buscarlo. Muy bien, ahora por Mauro, que consigue conectar un golpe. Sale del área Ignacio y suma una advertencia. Ahí quería atacar Ignacio. Lo para muy bien, Mauro. Son los primeros minutos de este Argentina Taekwondo Tour, la etapa número 3 en La Banda, en Santiago del Estero. Estamos en vivo a través de Deporte B. También nos puede seguir en ITF Sport, en el canal de YouTube. O en Yocchagi a la cara de Ignacio. Bien por Mauro conectando. Nos quedan 8 segundos, 7. 4 jueces están dando como ganador a Mauro. Se va a terminar este primer round. Ahí se termina nomás. Entonces, hasta el momento, los 4 jueces están viendo como ganador a Mauro Chamorro. ¿Cómo vio la pelea, Grandmaster? Bien, bien, bien. Hay una cosa para destacar que, como son eventos selectivos, es muy probable que nos encontremos con competidores que están en el límite de la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás tengan una edad menor de la que corresponde. Pedían la categoría. Lo que sucede es que el año que viene, ya van a estar en la categoría que corresponde. Por lo tanto, hoy tienen que estar participando como si ya estuvieran frente al campeonato del mundo. ¿No es cierto? Carla, ¿cómo viste esta pelea? Bien, me gustó el nivel de los dos. Y con respecto a lo que decía el Grandmaster José, Mauro tiene 13 años. Ah, claro. Pero ya está compitiendo en la categoría juvenil por lo que se toma para el año que viene. Bien. Y para el Mundial, ¿no es cierto? Vale la pena aclarar eso. Es un dato no menor. El Mundial de Barcelona está prácticamente al acecho. Queda un año casi calendario. Así que, bueno, es algo que vale la pena aclarar. Le mandamos saludos a Alejandro Vera de Comoró de Rivadavia, perdón, que nos está viendo. Excelente la transmisión, nos dice. Manda saludos a Carlos, a Grandmaster, José Maidán, a todos. Y se va a venir. Entonces, el segundo round de esta primera final de los juveniles hasta 55 kilogramos. Buenas contras. Ahora sale con todo Ignacio, contesta también Mauro. Hubo un muy buen cruce de ambos ahí. Y la orden de Ignacio del sector, del coach, es salir a atacar porque sabía que había perdido. O que hay cuatro jueces que lo veían como ganador. Bueno, y Obchagi ahí de Mauro conectando la cabeza de Ignacio, Ignacio de Santiago del Estero. Es el local. Y Mauro es de corrientes, de protectores rojos. ¿Cuántos años tenía? Trece, me dijiste. Mauro tiene trece e Ignacio quince. Claro, son dos nenes, son dos juveniles. Si explicamos de vuelta, tiene trece, compite como juvenil porque ya el año que viene puntúa para entrar al Mundial. Tendría catorce. Así que muy buena esa circular. Ahora de Mauro sobre Ignacio. Otra vez con el Obchagi. Parece que no puede contrarrestar, ¿no? Cuando ataca, abre con el Obchagi. No puede Mauro, perdón, Benjamín, encontrarle la vuelta a eso. Siempre hablamos de no ir frontal a buscar, ¿no? Más lateral. O en diagonal, ¿no? En diagonal, exacto. No, esa es la palabra justa. Cuatro jueces están viendo como ganador a Mauro. Que tiene controlada la pelea. Faltan siete segundos. Buen golpe de puño al rostro de Ignacio, perdón. Va a ser el final. Ahí está nomás entonces. Y tenemos ya la primera pelea de la noche consumada. Endanes juveniles masculinos hasta 55 kilogramos. El campeón del ATT en la etapa número 3 de Santiago del Estero en la banda. Es Mauro Chamorro de Corrientes. Que ganó la pelea de principio a fin. Hizo muy buen combate y se consagró campeón. Ya está con Pablo en el sector de las entrevistas. Bueno, Mauro, ¿cómo estás? Una difícil cuestión esta de abrir el evento, abrir la transmisión. Y un rival un poco bastante complicado, ¿no? Sí, un poco nervioso para ser la primera pelea, pero bastante bien. Y le quería mandar un agradecimiento al maestro Mufardini, a la ATT, y a mi coach, el doctor Romero del Castillo. Bueno, muchas gracias, Mauro. Muchas felicitaciones y ya estamos prácticamente con el pie en el campeonato nacional. Sí, muchas gracias. Gaby, entonces ahí estamos palpitando la segunda pelea, así que te doy el pase. Ahora vamos a Danes Juveniles, masculino, hasta 60 kilogramos. Francisco Segura se va a enfrentar a Nazareno, Salvatierra. Francisco de protectores rojos. Nazareno de protectores azules. Tucumán, enfrentándose a Santiago del Estero. Otro detalle, Gaby, que si bien es el campeonato del NOA, este año se permitió que competidores de otra región pudieran venir a buscar un punto y sumarlos ya sea al nacional o bien al selectivo del campeonato del mundo. Y es realmente muy importante empezar a sumar esos puntos para lo que se viene del calendario de ITF. Arrancaba la pelea nomás. Y Nazareno, fiel a su estilo, siempre yendo a buscar la pelea. Ya lo vimos varias veces a Nazareno. Hablamos del chico de protectores azules. Azul, Santiago del Estero. Rojo tenemos Tucumán. Francisco Segura. Nazareno dominando el centro del área. María, una buena circular. Nazareno ya con experiencia internacional, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés contar, de Carla, de Nazareno? Así es, Nazareno, en este caso, su instructor es Gómez Somil y en este momento está siendo también su coach. Quién mejor que él, como lo conoce, ¿no es cierto? Sí. Nazareno es subcampeón mundial en Holanda, en el 2022 en lucha. Es campeón en el sudamericano en Salta, en el 2022. Y también campeón regional en varias ocasiones. Y es joven, estamos hablando. Es joven, estamos hablando de 14 años. Ella tiene todos esos pergaminos realmente, como decimos siempre, futuro hay asegurado para el taekwondo ITF. ¿Qué, me podés contar algo cortito de Francisco? Francisco también estuvo participando en el sudamericano, salió tercero en lucha, estuvo en el sudamericano, en el Mar del Plata, y salió tercero, y es subcampeón regional en el NOA en el 2023. Ahí está, entonces termina el primer round de esta segunda pelea de danes juveniles masculinos, hasta 60 kilogramos. Bueno, Grandmaster, ¿qué nos puede decir de estos primeros 120 segundos? Bueno, creo que han salido a buscar el combate. Son dos luchadores frontales. Segura viene pisando firme en la competencia, si bien ya ha participado en eventos como sudamericanos y regionales, se está proyectando, creemos que es uno de los nuevos valores que van a estar surgiendo del NOA, ¿no? Bien, mandamos saludos también a Cristian Lavín, ahí de Seiza, que nos está siguiendo la transmisión. Un abrazo grande. Lo extrañamos. No sé, siempre está presente también del ATT, está detrás de las cámaras. Esta vez le tocó descansar. Está en Buenos Aires, así que le mandamos un fuerte abrazo. También a Víctor Foreski, desde Río Negro, que nos está siguiendo. Como siempre, saludos para todos en el torneo más federal de Taekwondo ITF, como siempre decimos. Y cuando decimos que es más federal es porque recorremos durante todo el año el país de punto a punta, haciendo desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, pasando por Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, bueno, obviamente Buenos Aires, Rosario. Sale con todo Nazareno, tratando de abrir la pelea con esa descendente. No consigue, escapa muy bien de ese lado Francisco. Ahí conecta una buena circular Nazareno, lo saca y va a sumar una advertencia a Francisco. Un giro saltando, ¿no? La técnica esa cuenta y mucho. Sí, sí. Para el puntaje. Se estudia, domina como desde que empezó la pelea, domina Nazareno el centro del área. Trata de contraatacar ahí Francisco, no lo consigue. El acecho es constante de Nazareno. Muy bien, Francisco escapando hacia los laterales. Está pinchado, dale, le grita al coach. Ahí una circular otra vez de Nazareno. Nuevamente la circular con la izquierda. Sale de la zona Francisco, suma otra advertencia. Últimos 30 segundos. Tres jueces están dando como ganador a Nazareno, uno a Francisco. Nazareno representando a Santiago del Estero con protectores azules. Es Francisco, protectores rojos representando a Tucumán. Se puede decir que es un clásico, ¿no? Sí, sí. Tucumán-Santiago. Tucumán-Santiago. Como Salta y Jujuy, ¿no? Ustedes sabrán, claro. Tengo uno de cada representando. Estoy en el medio, quedé en el medio. Me invaden todas las provincias. Ahí va a terminar el segundo combate, nueve segundos. No va a cambiar el resultado. Va a ser una victoria para Nazareno. Se va a consagrar campeón en danes juveniles masculinos, hasta 60 kilogramos. Entonces, Nazareno salva tierra de Santiago del Estero. Se va a quedar con la victoria. Felicitaciones a él, a su coach. Ahí ya se encuentra con Pablo, con nuestro compañero. Bueno, Nazareno, ¿cómo estás? Un rival bastante interesante, bastante picante, como solemos decir en el rubro. Y sin duda alguna, las participaciones a nivel internacional, a nivel mundial, han hecho un poco de peso para doblegar el resultado a tu favor, ¿no? Y dejarte prácticamente adentro del campeonato nacional. Sí, es un oponente con el cual siempre luchamos. Hoy se me ha dado a mí. Muy orgulloso por el resultado y por todo el entreno que he dado. En cuanto al trabajo que vienes desarrollando, contanos brevemente, ¿cómo lo vives? ¿Cómo te ves hacia adelante? Bueno, el objetivo es el mundial en Barcelona, el año que viene ir a los selectivos y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. ¿Algún agradecimiento rápido? A mis papás, por supuesto, a mi instructor, Mariano Gómez Omil, a mi preparador físico, Álvaro Miana. Bueno, muchas gracias, muchas felicitaciones. Y bueno, Gabriel, ya listos para la siguiente pelea que tiene que ver con esta edición de la TT. Vamos a pasar a danes juveniles masculinos, hasta 65 kilogramos. Benjamín Romero Fernández de Corrientes, de protectores rojos. Se va a enfrentar a Máximo Aguirre Ayala de Jujuy. Protectores azules para él. Tenemos, bueno, un antecedente de Benjamín, una circular potentísima. En la TT anterior, noqueó a su contrincante. Veremos qué pasa ahora. Ahí sale abriendo con el Yop Chagui. A ver, a circular, que no, no va a valer, porque fue a la zona de la espalda el impacto. Así que la advertencia entonces para Benjamín. Yop Chagui que no llega a destino. Contesta a Máximo. Domina a Benjamín en el centro del área. Yop Chagui al pecho de Máximo. Es una advertencia. Tres jueces están dando como ganador hasta el momento a Benjamín, que tiene unas piernas muy potentes. Hay que tener en cuenta la circular, tanto de derecha como de izquierda. Es muy fuerte realmente Benjamín. Intenta atacar. El giro de talón que no llega a destino, pero termina sacando a Máximo afuera del área. ¿Qué me podés contar, Carla, de estos chicos? Por ejemplo, de Máximo. Y Máximo tiene 13 años y recién está empezando a competir en la categoría de Dan. Bien. No hay tanta experiencia, pero comenzó a hacerla. Sí, ahí avanzaba. Máximo lo corta con unas buenas circulares, una combinación de golpes. Benjamín. Estamos viendo corrientes de rojo. Jujuy de azul. Benjamín enfrentando a Máximo. Ahí conecta en la cara. Bien por Benjamín. Protectores rojos. Terminando la pelea. Dos segundos. Se va a terminar este round. Cuatro jueces están dando como ganador a Benjamín de corrientes. Y se fue nomás. Gran Máster. Bueno, creo que Benjamín aprendió la lección, ¿no? Estuvo más cuidado, cuidando más el punto. Por supuesto, Máximo, tratando de hacer, como decía Carla, sus primeras armas a este nivel. Y eso está bueno. Se vayan animando para tener, bueno, competidores que vayan haciendo un recambio, ¿no? Así es. ¿Querés que te pregunte, Carla? No, pasás, ¿no? Porque ahí... No, no, sigo. Benjamín tiene 16 años. Sí. Y es subcampeón sudamericano en lucha en Mar del Plata. Y es campeón regional del NEA en el 2024. Bien. Y acá vino también, por supuesto, a buscar el punto para poder participar y sumar para el Mundial. Bien. Como siempre recordamos que el año que viene está el Mundial que se va a realizar en Barcelona, en España, en el 2025. Si no me equivoco, fines de julio, ¿no? Sí, sí, por supuesto, siempre los campeonatos del mundo están encuadrados en la misma época. Fines de julio, principio de agosto. Bien. Y este no va a ser la excepción, ¿no? Pleno verano europeo. Esperemos estar presentes ahí para llevar todas las acciones del mejor taekwondo ITF. Comienza el segundo round entre Benjamín y Máximo. Benjamín de protectores rojos. Salió con todo a cerrar la pelea. Buena combinación circular derecha, circular izquierda. También una acción de manos para sacar de la zona a Máximo. Buena actitud de Máximo, de enfrentar a Benjamín cuando ataca. Nuevamente sale de la zona. Otra adentencia. Cuatro jueces están dando como ganador a Benjamín. Un minuto le queda a este combate, a esta final de la tercera que tenemos. Esta tarde noche aquí en La Banda, en Santiago del Estero. Estamos viviendo la tercera etapa de la Argentina Taekwondo Tour. La etapa del NOA. Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja. También tenemos gente de Buenos Aires. Buena técnica de manos de Benjamín para sacar a Máximo de la zona. Hacerlo sumar otra advertencia. Y prácticamente tener dominada. Espectacular ahora. Esa circular al pecho. Últimos 25 segundos. Giro que impacta nuevamente. Sale Máximo. Una advertencia más. Otra circular de Benjamín. Esta vez de derecha. El giro. Conecta. Últimos 8 segundos. 5, 4. Intenta responder. Ahí Máximo no lo logra. Se lo lleva por delante Benjamín. Y va a terminar esto nomás. Termina con esa advertencia para Máximo. Y va a ser victoria. Entonces, de Benjamín Romero Fernández. Representante de corrientes. De protectores rojos. Es el ganador. Es el nuevo campeón. Del ATT de etapa número 3. Nenoa. Estamos en la banda. Santiago del Estero. En vivo y en directo. A ver qué nos dice el flamante campeón. Bueno, Benjamín. Felicitaciones. Una pelea que ha estado marcada por la precisión. Por la fuerza. Por una decisión. Y sobre todo una actitud. Que se ha visto durante los dos rounds. Y esta cuestión reglamentaria. Que permite ahora a los competidores. Ir a buscar el punto. Para sumar el score. Para seleccionar para el campeonato mundial. Que imagino es el objetivo mayor. Exactamente. Estamos buscando eso. Ya vamos dos puntos. Con este segundo ATT. Y nada. Me alera mucho. Todo lo que se está logrando. Y todo lo que estoy mostrando. Es solamente por el entrenamiento de mi academia. Mi maestro. Monfardini. Mis padres. Mi instructor octavo, Romeo del Castillo. Mis amigos. Mi familia. Mi pareja también. Toda la gente me apoya. Y gracias a eso. Logro lo que logro. Bueno. Felicitaciones por el logro. Nos vemos en el campeonato nacional seguramente. Quiero agradecer a mí más. Quiero agradecer a toda la gente que difundió en ayuda económica. Y a Rocío sobre todo. Bien. Ahí estamos con una nueva final en Puertas. Así que, Gabriel, con vos. Y llegó el turno de las formas. Estamos viendo la competencia de adultos. Primer dan masculino. Carlos Ismael de Jujuy. En el sector izquierdo de sus pantallas. Y Díaz Leandro de Tucumán. En el sector... Derecho. Perdón. El derecho está... Carlos Ismael. Díaz Leandro está a la izquierda. Así digo bien. Estaba hablando al revés. Formas. Primer dan masculino. En este caso, ambos están ejecutando la forma. Guebec. Tiene 44 movimientos. Vemos la pasada. Estamos viendo a Carlos, que es de Jujuy. Y a Leandro, que es de Tucumán. Tucumán a la derecha de sus pantallas. Jujuy a la izquierda. Primer dan masculino. Final. Carlos Ismael viene desde... Si vienes de Jujuy, pero vienes desde la quiaca. De la punta a punta. Y lo está acompañando su instructor, Guillermo Mamaní. Guillermo, perdón. Sí, digo bien, Mamaní. Quien es, en este caso, también su coach. Ahí pasó entonces. La primera forma de la noche de Primer Dan. Vamos a ver qué veredicto dan los jueces. ¿Cómo lo vio, Grandmaster? Grandmaster, ¿cómo vio el...? No va. Bueno, ahí está. Entonces, la victoria para... Jujuy. Jujuy se va para Carlos Ismael. Ya está con Pablo para ver las primeras sensaciones. Bueno, Ismael, la difícil situación de abrir las finales de forma con una forma que nos gusta a todos los que hacemos taekwondo y que te da el pase al campeonato nacional. Contanos. Sí, la verdad, muy contento. Venimos trabajando con mi sabón en todos los entrenamientos para obtener este resultado y la verdad, muy contento. ¿Cómo ha sido el camino para llegar hasta este momento y, bueno, esta alegría que tienes en este momento? Sí, bueno, la verdad, todos los días entrenando, mi sabón exigiéndome, perfeccionando cada detalle y, bueno, la verdad, todo el entrenamiento, bueno, dieron sus frutos y, bueno, podemos sacar el primer puesto. ¿Algún agradecimiento rápido? Sí, la verdad, agradecimiento para mi sabón, para mis compañeros y, bueno, toda mi familia y mis amigos que seguro me están mancando desde casa. Bueno, muchas gracias. Y aquí continuamos por Deporte B con más ATT. Gabriel. Gabriel, pasamos ahora a la forma primer dan femenino entre Ibañez, Ibañez, perdón, Fiorella y Rojas Martina. Rojas Martina a la derecha, Ibañez Fiorella a la izquierda. Compañeras, ¿ambas son de Santiago del Estero o son de distintos...? Ambas. Son de distintos instructor. Bien. Me guié por el escudo de la provincia. Ahí vamos a ver entonces. A Martina ya creo que la vimos el año pasado, en el ATT anterior. Muy buenas competidoras las dos. Martina ha salido campeona del NOA en el 2023 en formas y subcampeona nacional en el 2022. Y Fiorella, alumna del instructor Mariano Gómez Somil, es campeona de formas en la Copa Tres Fronteras en el 2023, en el ATT subcampeona, en el ATT del NOA, y tiene muchísimos campeonatos regionales y nacionales en los cuales ha tenido muy buenos resultados. ¿Cómo ve esta pasada, Grandmaster? Bien, bien, bien. Hay un entrenamiento, concentración. De forma, como decía Carla, de forma muy linda, muy destacada de esta categoría. Ahí pasaron entonces las chicas. ¡Bien, bien, bien! Formas primer dan, masculino, femenino, perdón. Vamos a ver la decisión de los jueces. A ver, a ver. Decisión unánime entonces. La ganadora es Fiorella Ibáñez de Santiago del Estero. Felicitaciones para ella. Se consagra campeona de esta etapa número 3 del ATT. Hola, bueno, qué más decirte. Felicitaciones. La localía se presenta en esta área, en esta competencia en particular. Y el paso al campeonato nacional a través de la victoria de este momento. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es lo que sientes? Estoy muy emocionada porque realmente venía con unas expectativas muy bajas. Pero me ha sobre... Estoy muy feliz, la verdad. También le quiero agradecer a mi sabonín porque me ha apoyado mucho. Y vamos por el nacional, por lo selectivo y vamos a ver si llegamos al mundial. Y en eso es tener los objetivos en claro y esto nos compete a seguir mirando la competencia del ATT, el campeonato regional y la tercera etapa de este ATT en Argentina. Toda masculino. Pasamos ahora a Rodrigo Villanueva de Buenos Aires. Se va a enfrentar a Tomás Cerda de Santiago del Estero. Le damos la bienvenida a los segundos danes, ¿no? Así es. Vamos a ver con cuál de las tres formas de segundo dan van a competir. Aprovecho para mandar saludos a Sergio Yarzo. Le mando saludos a Gran Máster José Maidana, a Carla, a Gran Máster Malarraga, también al Maestro Juan Bernasconi, dice que nos espera para la quinta etapa en Comodoro. Así le mandamos un gran saludo. Saludo al Maestro Yarzo que tiene la gran responsabilidad. De coordinar el próximo ATT ahí, ¿no? Así es, también para Oriana y para su mamá Soledad que están sumadas a la transmisión ahí desde Corrientes. Ambos están realizando la forma. Chung Han, 52 movimientos. Rodrigo Villanueva, 24 años. Fue campeón panamericano en el 2019. Participó en el campeonato mundial de Holanda en el 2022 y salió tercero en formas. Muy bien. Gran resultado. Tomás, salió campeón provincial, campeón en el NOA en el 2023 y ha participado en torneos internacionales. Ya adultos, gente con una vasta experiencia, con muchos resultados, muchos logros obtenidos. Tanto Rodrigo como Tomás, bueno, Tomás Rodrigo también se llama Cerda, así que es el chico que está a la derecha de sus pantallas. A la izquierda está Rodrigo Villanueva. Estamos viviendo en vivo y en directo del ATT. Etapa número 3. En Santiago del Estero, en la banda. A ver qué deciden los jueces entonces. En esta pasada de formas del segundo dan masculino. Adultos. Para quién va el título entonces. Decisión dividida. Pero es victoria entonces. Al fin para Rodrigo Villanueva, que se queda con el título. Ya tenemos la palabra del flamante campeón de formas. Rodrigo, ¿cómo estás? Felicitaciones. Felicitaciones, ¿qué decirte? Representar a la provincia de Buenos Aires en este caso y viniendo a buscar el punto para el próximo campeonato mundial. Hola, buenas tardes. Sí, sí, la verdad que sí, siempre es un placer representar a la provincia. Y sí, justamente buscando un cupo para España 2025, buscando representar al país de la mejor manera posible. Contanos cómo es el desarrollo, cómo vienes viviendo todas estas presentaciones y cuál es la expectativa mayor hacia el campeonato nacional. Y bueno, ahora ya clasificados para el campeonato nacional, buscamos siempre mejorar un poco más. La verdad que estos ATT siempre nos muestran nuevas progresas, nuevos talentos. Y muchos chicos se esfuerzan y eso motiva a uno a seguir buscando, seguir creciendo y demás. ¿Algún agradecimiento rápido que quieras hacer? Quiero agradecer y mandarle un saludo grande a mi amiga Jenny, que está pasando un momento muy difícil de salud, que es como una madre para mí y nada, que todo va a salir muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Nueva competencia en el ATT, así que con vos, Gabriel. Vamos a pasar ahora a una nueva pelea, adultos danes masculinos hasta 58 kilogramos y van prullas de corriente de protectores rojos. Mauricio Marturet, Santiago del Estero, de protectores azules. Un saludo muy grande a Romina Andaluz, que nos está siguiendo desde el sur. Ahí le mandamos también un saludo a Romina. Romina, estuvo presente con nosotros en el ATT el año pasado. Nos están escuchando desde Córdoba, saludos a Paz, a Juan Cruz, nos están siguiendo de todos lados. Cuando decimos que es el torneo más federal de taekwondo ITF, es porque lo es. Recibimos mensajes de todas las provincias, gente prendida a la pantalla de DeporTV, a la transmisión de YouTube de ITF Sports. Buen giro que pone, atención, dice que fue bajo, o acusa eso Iván, queda dolorido. No llegué a ver, fue tan rápido el giro de Mauricio. Hace la cuenta de protección el árbitro. Va a seguir Iván, se choca el guante con Mauricio. La verdad que fue tan rápido el giro, no pude llegar a ver bien dónde impactó. Fue golpe bajo porque hubo descuento de punto para Mauricio. Por golpear, era una sola ilegal. Abajo del cinturón. Nuevo giro, cómo ataca Iván, va para adelante. Lleva por delante a su contrincante. Buen golpe de puño saltando de Mauricio. Un excelente giro de talón a la cabeza ahora de Iván. Contesta también Iván con una circular. Parece que se armó ahora la pelea. Últimos 20 segundos. Una descendente de Mauricio sobre Iván. Golpe de puño, contesta Iván con una circular. El giro de Mauricio queda desprotegido y ataca muy bien Iván Prullas. Linda la pelea, se puso al final. Dos jueces están viendo hasta el momento cómo ha ganado a Mauricio. Perdón, va a ser el final. Como diría un relator de boxeo, palo y palo, ¿no? Uno y otro. Sí, sí, sí. Como que estaban estudiándose, estudiándose y de repente explotó todo. Bueno, esta es una categoría explosiva, liviano. Ya había terminado, yo había dejado de relatar porque ya había terminado el tiempo. Se van a sus rincones. Bueno, impactante final. Sí, sí, Marturel, competidor con experiencia. Sí. Ya, bastante. Y el competidor de corrientes también. De la mano del duende. De la mano del instructor del duende. Siempre picantes y fuertes. ¿Qué me podés contar de Mauricio, Carla? Mauricio tiene 30 años, es alumno. Mauricio tiene 30 años, es alumno del maestro Juan Bernasconi, es subcampeón nacional, 20-23 en lucha, subcampeón panamericano, 20-19 en Punta del Este. Sí. Él también es instructor y tiene muchos alumnos acá en la provincia de Santiago del Estero. Muy bien. Ahí estamos viendo las repeticiones de estos terribles golpes que se dieron los muchachos sobre el final de este primer round. Muy buena pelea, estamos viendo. Y este round no va a ser la excepción. Creo que van a ver. Sí. El que está atrás, en este caso Iván, tiene que salir a buscar la pelea. Y Mauricio está en, a ver, cómo contrarresta eso. Si sigue con la misma actitud o está más defensivo. No lo creo igual, pero bueno, vamos a ver. El cruce de ambos. Ahí con golpes de puño. También una circular impacta. Descuenta porque se cae del piso Iván. Buen giro de Mauricio. Sobre el pecho de Iván. Se cae nuevamente. Otra advertencia. Ese golpe también va a ser una advertencia. Golpeó en la espalda. Sí, señor. Tranquilo. Le dice el umpire al coach de Iván, el duende Ibarra, que le pedía que le descuente porque había sido un golpe ilícito. Pegó en la espalda. Ahí descuenta. Continúa. Aún cuando pidió la advertencia, Gennarbetro no la ve. Ahí giró. Tiró un giro de talón. Mauricio quedó totalmente expuesto. Y ahí atacó Iván. Donde le da su metro, Iván ataca y va. Ahí está Iván. Consigue sacarlo de la zona. Muy inteligente Iván para pelear. Buscando una muy buena manera de contrarrestar. Otro giro de Mauricio. Golpes de puño. Ahora una circular de Iván. También contesta Mauricio. Y logra dar vuelta. Ah, buen golpe de puño de Iván. Logra dar vuelta la serie. Iván. Dos jueces están dándolo como ganador. Últimos cuatro segundos. A ver si esa advertencia cambia algo. Avanza Mauricio. Va a terminar. Y va a terminar así. A ver si se acomodan ahora las advertencias. A ver. Ya se terminó. A ver cómo se acomoda el resultado. Va a ser victoria de Iván. Tremendo. Como le dio vuelta en el final Iván Prullas. Cuando Mauricio Marturet tenía todo ganado. Iván Prullas se consagra campeón. En adultos danes masculinos. Hasta 58 kilogramos. Dijimos. A ver este segundo round cómo se da. Iván tiene que salir a buscar la pelea. ¿Qué hará Mauricio? Se quedará a la defensiva. Tratará de ir a buscar la pelea. La fue a buscar. No le fue muy bien. E Iván se queda con la victoria. Bueno Iván. Felicitaciones. Es una categoría que se caracteriza especialmente por la velocidad. Por lo liviano del peso. Y con técnicas bastante más que precisas por parte de los dos competidores. Pero que en este caso te ha brindado la victoria en esta oportunidad. Y que te deja bien parado, digamos, para los próximos compromisos deportivos. Sí, la verdad que estoy muy feliz, agradecido. La verdad que, bueno, yo, Matías, Mauro Maturé, que nos conocemos en 2022. Ya hicimos una buen combate en el regional del Chaco. Y bueno, yo la verdad que a él le respeto mucho. Porque a pesar que gané, le tengo respeto a él, le esfuerzo y sacrificio. Somos compañeros. No, nunca tuve un drama con él y una gota de sangre. Pero la verdad que estoy muy feliz. Así que, Matías, lo que puedo hacer es agradecer a mi sabonín. A toda la familia guerrera que entrenamos. A la federación de taekwondo. Fue la grandeza. Lo increíble que ha cambiado mucho este deporte de taekwondo y TF. Para todo este tipo de temas sociales que muchos chicos hacen esto. Así que, Matías, nos salió a toda mi familia, a mi mamá. A mi hermana, a todos. Y agradezco a Le Ponce por la ayuda más entre nosotros. Sin ello no podíamos llegar acá, en este torneo de campeonato regional. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Sin duda alguna, una de las características más importantes de las artes marciales es esta camaradería que se genera competencia a competencia entre los distintos representantes de cada provincia. Y que, más allá de los golpes que se puedan dar entre las peleas, terminamos siendo todos amigos. Así que, hablando de nuevas peleas, una más preparada para proseguir esta transmisión de la TT. Así que, Gabriel, te doy el paso. Adultos danes femeninos hasta 50 kilogramos. Martina Rojas de Santiago del Estero. Se va a estar enfrentando a Martina Figueroa de Jujuy. Santiago del Estero, protectores rojos. Jujuy de protectores azules. Las chicas están dispuestas a ver quién va a ser la campeona. Quién suma puntaje para el próximo Mundial de Barcelona 2025. Buen giro de Martina. Martina, de protectores rojos. Buena, descendente también a la cara de Martina, pero Figueroa. Tenemos dos Martinas. Figueroa de protectores azules de Jujuy. Martina Rojas, de protectores rojos. De Santiago del Estero. Ataca muy bien la representante de Jujuy con esa circular. Contesta también Martina Rojas, de protectores rojos. Representante de Santiago del Estero. La local. Por eso se escuchan gritos de la tribuna. El aliento para Martina Rojas. Esos golpes que conectó al principio Martina Rojas, me parece que fueron decisivos. Muy bien ahora, avanzando y atacando. Figueroa. Nuevamente las chicas. Ahí, golpes de puño. De uno, de otra. Termina saliendo. Una advertencia ahora para Figueroa. Voy a decirle por los apellidos porque si no, me voy a volver loco. Así es. Me voy a agarrar un trabalengua. Estas dos protecciones que está usando competidora de Santiago del Estero, son protecciones opcionales que están permitidas como los anteojos o los lentes que son de un material especial. Lo mismo que el cabezal, ¿no es cierto? Ay, justo, mirá. ¿En este momento? Ahí tenemos las dos cosas, Agalieron. Bueno, el cabezal y los anteojos de Martina Rojas, justo se terminaba este primer round. Hay tres jueces que están dando como ganador a Martina Rojas de Santiago del Estero. Uno está dando como ganador a Martina Figueroa de Jujuy. Muy buena pelea de las chicas, ¿eh? Martina Rojas, la santiagueña, compitió en el regional en el 2023 y salió primera en forma y segunda en lucha. Martina Figueroa ha competido en torneos regionales, obteniendo el primer puesto y en el 2023 salió tercer en el nacional. Muy bien. Buenos resultados para la local, la joven Martina Rojas, que tiene apoyo tremendo de la hinchada. Vamos, Marti, se escucha. Está cansada, está con un problema en su cuadricep izquierdo, Martina Rojas. Vamos a ver, se estaba tocando la zona esa. Así es, venía arrastrando una lesión. Ah, sí. Mirá vos, no me digas. Este es el momento donde hay que olvidarse de eso, tratar de ser lo más fuerte posible y terminar estos últimos dos minutos que quedan del combate. Está elongando mientras nosotros estamos hablando y viendo las imágenes de los highlights de lo que fue este primer round. Ya se va a venir el segundo. Martina Rojas de protectores rojos. Martina Figueroa de protectores azules. Últimos dos minutos, ataca con todo Figueroa. La saca Rojas de la zona. Va a sumar una advertencia. Se sale nuevamente la protección, el cabezal de la santiagueña. Ya está en condiciones de seguir entonces. Va a continuar este combate. Un minuto diez. Ataca nuevamente Martina Rojas. Muy buena esa descendente. Y enciende a toda la gente presente aquí. En el Adelardo García Gallo, del club ciclista olímpico en la banda. Otra descendente espectacular a la cara de Martina Figueroa. Muy bien por Rojas. Muy bien por la local. Tremenda descendente. Me parece que la sintió. Está tratando de avanzar, pero no ve bien. La mirada está media perdida. De Figueroa. Sale de la área. Va a sumar una advertencia. Tremenda la descendente de Martina Rojas. Sí, sí. Muy contundente. Y fueron dos seguidas. Otra vez. Ahí no logra conectar. Ahí el golpe de puño. Esa zurda. A la cara llega. De Figueroa. Buscando, ¿no? Martina Figueroa buscando, buscando. Sí, pero lo que tiene Rojas, que es una distancia muy corta, sacó la descendente. Casi imposible de detectar. Eso lo complicó. Allá me parece que ahí está abusando. Entonces ya se dio cuenta Figueroa. Por eso sale a buscarla con los golpes de puño. Para sacarla, para hacer la sumada advertencia. Se escapa muy bien Rojas. Muy bien. Avanzan ambas. Últimos 14 segundos. A ver cómo termina esto. Cerrado hasta el final este round. Esta pelea de Martina Rojas y de Martina Figueroa. Logra sumar ahora un árbitro a su favor para ese lado. Un punto, pero no va a alcanzar, lamentablemente. Peleón que vimos de las chicas. La ganadora entonces, en adultos danes femeninos, hasta 50 kilogramos. Va a ser Martina Rojas de Santiago del Estero. Muy buena pelea que acabamos de ver de las chicas. Tremendo nivel. Ya tenemos a la campeona. Martina, a ver qué nos comenta de lo que fue este combate. Bueno Martina, felicitaciones. Martina versus Martina. Martina al cuadrado. Y un despliegue realmente interesante de técnica, de fuerza y de precisión. Justamente que te da la victoria en esta oportunidad. Y contanos, cómo te sientes, cómo estás vivenciando el momento. Muy feliz. Estoy eterno para conseguir sin mi instructor, que está siempre apoyándome. Mis compañeros, familias, que me han venido a ver, a apoyar. Y a compañeros que me están adelantando en la tribuna. Y eso, el triunfo se le dedica a mi abuelo, que está en el cielo. Que Perla haya disfrutado. Y eso está. El camino desarrollado, el camino desandado hasta aquí, te lleva al campeonato nacional. Supongo que es el objetivo final en este año. Sí, sí. Sí, vamos por todo para el nacional. A ver si puede conseguir. Gracias a mi coach, a Benja y a Mauricio Martret, que han sido los dos mi coach. Y parte de este proceso y que me llevó al nacional. Y espero estar ahí con todo. Muchas felicitaciones Martina. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, ahí Martina con la victoria dejando a la localía. Santiago del Estero nuevamente arriba en este caso. Y con un poco complicado, porque cuando gritaban desde la tribuna, dale Martina, dale Martina, no podemos saber por cuál de las dos Martinas. Igualmente, nueva pelea preparada a la TT. Gabriel, con vos. Claro, buena pregunta, Pablo. Yo la tomé como que era la local, pero es verdad, eran las dos Martinas. Algún que otro Martina se habrá colado ahí de parte de la gente de Jujuy. Vamos a pasar al adulto, danes masculinos hasta 64 kilogramos. Franco Nemer de Corrientes. Se va a enfrentar a Juan Décima. De Tucumán. Mandamos un saludo al gran máster Horacio Boitano, que está siguiendo las imágenes. Manda un saludo para todos. Al Sabonín, Aníbal Fernández, que está con todo el grupo, siguiéndonos de Berizo. Un saludo muy grande. Ahí atacaba, salía con todo, Franco Nemer. Estamos haciendo los combates de un minuto y medio. Me quiero pedir disculpas. Yo dije todo el tiempo dos minutos. Y no, eso por no mirar el monitor, que lo tengo bastante lejos, yo he confiado que estamos haciendo dos minutos. Así que pido disculpas. No se enojen en sus casas. Es minuto y medio. Pero bueno, la costumbre me hacía pensar eso. Salió con todo a atacar Franco Nemer. El joven de protectores rojos, representante de Corrientes, alumnos del Duende Ibarra, un extricampeón mundial. Se cruzan ahí arriba, golpes de puño de ambos. Hay una advertencia entonces para Juan Décima, el tucumano, de protectores azules. Lo tiene Franco, va contra las cuerdas. A Décima lo saca. Competidores de otras regiones hacen que también él no hace nutra de la visita de ellos, ¿no? Uy, tremenda madre. Disculpe, era máster, pero la mano izquierda de Juan sobre Franco fue tremenda. Se escuchó el luz de la gente. Muy buena. Ahí contesta otra vez y parece que Juan prendió la máquina y va a buscar ahora la pelea. Juan Décima también es un co-pedidor de Tucumán. Lo tengo. Muy experimentado. Bueno, termina el primer round. Déjenme decirles que lo que se va a venir ahora me parece que va a ser tremendo. Porque está muy apretado. Dos jueces están dando como ganador a Franco, protectores rojos, representante de Corrientes, y uno está dando como ganador a Juan Décima, protectores azules, representante de Tucumán. Ahí estamos viendo las repeticiones, lo que fue este primer round. Una muy buena mano hubo de Juan, una izquierda, derecho al rostro de Franco, que hizo gritar a toda la tribuna, a todo el público presente aquí en el Abelardo García Gallo, en el club ciclista olímpico de la banda, el Santiago del Estero. En vivo y en directo estamos a través de la pantalla de Deporte B, en el YouTube de ITF Sport, también pueden ver la transmisión. Ahí estaba la mano esa que decíamos. Tremenda, ¿eh? Se escuchó, se sintió también. Santiago del Estero, cuna de la Chacarera, cuna de taekwondista, y también cuna de los Rollystone, Rollystone argentinos, y de Santiago del Estero, los Manceros santiagueños. Yo me crié a todo eso, Grandmaster. Mi madre santiagueña, hizo que me levante varios domingos escuchando eso de fondo, y bueno, y demás. Espero que no haya sido la siesta, ¿no? No, no, eso es sagrado. Ahí ataca Franco Buena, Uy, yo, Chagui. Al cuerpo de Juan, contesta Juan, con unas manos, otra vez la mano de atrás de Juan es muy potente. Uy, ese giro de Franco si entraba era tremendo. Dije que los muchachos iban a salir con todo y lo están haciendo. La mano ahí saltando, no llega porque había parado antes la pelea del Empire. Juan Décima con un buen manejo de distancia. Sí, pero acaba de, acaba de justo cuando dijo eso, acaba de ir para adelante y se encontró con Franco. Ahí no avanzó bien, pero está empatada hasta el momento, dos jueces para cada uno. Está jugando con la distancia. Bien. No sé si se va a conectar Franco ahí. Esa circular. Un giro, no llega. Dos jueces también como ganador ahora Juan. Golpe de puño arriba por parte de Juan Décima. Sale. Atención que esta advertencia puede cambiar el resultado. A ver si estaba ya en infracción. Juan y acá cambia. No. Hasta el momento dos a uno. Dos jueces, le dan como ganador a Juan. Uno a Franco. Tiene que ir a buscar Franco los últimos 20 segundos que le van a quedar. No puede. Juan tiene esa mano de atrás picante, poderosa. Uy, mirá esa circular tremenda ahora de Franco. Tremenda circular de Franco a la cara de Juan. y cambia todo. Esa circular de Franco, esa pierna izquierda hizo cambiar el resultado de la pelea. Ahora tres jueces están dando como ganador a Franco. Tremendo, eh. Tremendo. Muy buena circular con la pierna izquierda y le dio la pelea y le dio el título. Pablo Franco. Nemer es el campeón de adultos danes masculinos hasta 64 kilogramos. A ver, Pablo, que te cuente cómo sacó esa pierna ahí. Sí, Gaby, aquí estamos con Franco justamente para preguntarle una, entre otras cosas, eso, ¿no? Porque uno siempre espera que en el primero de los dos rounds los dos competidores se vayan midiendo, sin embargo, vimos varios cruces bastante interesantes, ¿no? Y en el segundo round ese cruce con esa patada circular a la cabeza que prácticamente da vuelta toda la pelea y te deja arriba del podio. Hola, buenas tardes. Otra vez en una TT, mi segundo TT como Dan representando al dollo de herreros y otra victoria más para casa. Un punto más para la selección. Quiero agradecer a toda la familia del dollo de herreros, a mi familia y a nuestro sponsor que hizo posible que nosotros llegamos acá. Red Autos, Autos del Litoral, Droguería Avenida, Joyería Oro Blanco y Transporte. Y Transporte no me acuerdo. No hay problema, igual se lo agradecemos al Transporte. Felicitaciones, supongo que el Campeonato Nacional es el próximo objetivo. Vas a seguir buscando puntos en alguna de las otras regiones. No estoy muy seguro, pero quiero ir al Nacional a romperla todo y yo que no estaba en la selección argentina me quiero ir a Barcelona. Y seguramente será así porque, bueno, cuando uno tiene el objetivo bien en claro, cuando uno tiene la meta y el camino hacia adelante, no pueden fallar las cosas. Así que, bueno, felicitaciones, Franco. Última cosa, quiero agradecer a mi maestro, Ariel Ibarra, que es un digno, una digna persona a seguir. Estoy queriendo hacerle cumplir, está queriendo hacerme cumplir todos mis objetivos y con él la estoy rompiendo. Bueno, ahí el agradecimiento a su instructor, el Duende Ibarra, una leyenda dentro del taekwondo para quienes hacemos esto desde hace mucho tiempo. Gabriel, te doy el pase para vos. Así es, nos vamos a ir a una pausa, pero quédense ahí prendidas las pantallas de Deporte B, que es muy cortita y ya seguimos con más acción aquí desde la banda de Santiago del Estero con el Argentina Taekwondo Tour. Pausa. 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 Continuamos aquí, arrancamos el segundo bloque en la Argentina Taekwondo Tour en la tercera etapa. Estamos en la banda en Santiago del Estero y vamos a vivir ahora a los adultos danes femeninos hasta 55 kilogramos. Fiorella Ibañez de Santiago del Estero se va a enfrentar a Eva Gómez de corrientes y arranca no más esta pelea. La décima. ¿La décima? Estoy mintiendo. Sí, la décima, digo bien. De la noche. Fiorella. Olé, olé, fío, fío, se escucha desde la tribuna. Fiorella que tiene protectores rojos se está enfrentando a Eva de protectores azules. Santiago versus corrientes. Ahí las chicas están ya en el minuto de este primer round. Hasta el momento un juez se está dando como ganador a Eva Gómez de protectores azules. La correntina. Dale fío, dale fío, se escucha de la tribuna. Fiorella tiene protectores rojos, es la local. Así es. Saludamos a el gran máster no me olvidarte que nos saluda desde el Chaco. Un gran abrazo. Un gran abrazo para él. Un gran abrazo. Uy, el giro que no llega a conectar Eva. Fiorella hasta el momento está perdiendo, si se puede decir de alguna manera. Hay dos jueces que están viendo cómo ganó a Eva. bien ahí una combinación de técnica de manos de Fiorella no logra cambiar el resultado. Se le desajusta el pad de su mano derecha. Ahí va a continuar el combate ahora. Últimos 15 segundos de este primer asalto minuto y medio. Es lo que dura cada round. Concentrada Eva. Mirada firme puestas en la retadora que en este caso es Fiorella. que ataca muy bien con esa circular. También mete una buena técnica de manos arriba. Pero no logra cambiar el resultado hasta el momento. Dos jueces están viendo cómo ganó a Eva de corrientes. Termina el primer round. Mucho estudio me parece que hubo por parte de las chicas. Hasta el final. Sí, sí. Seguramente en el segundo round va a ser diferente. Queremos agradecer a CATIF, Confederación Argentina de Taekwondo y ITF que hace posible que podamos tener a lo largo y a lo ancho del país como bien decías Gabi bien federal eventos de esta característica hoy en el NOA pero también hoy se desarrolló un evento en Río Gallegos campeonato provincial con mucha gente muy bien organizado saludamos y felicitamos a la Federación de Taekwondo y ITF de la provincia de Santa Cruz. Santa Cruz. Así es, te está recibiendo instrucciones Fiorella por parte del coach. El coach de Fiorella es Mariano Gómez Somil que también es su instructor tiene 22 años Fiorella y es campeón en formas y luchas en Copa 3 Fronteras en el 2023 en el ATT NOA 2023 subcampeona y ha participado de múltiples campeonatos regionales y nacionales. A Mariano lo vamos a ver en un par de peleas más. En un ratito acá exactamente con el mejor Taekwondo ITF. Salió con todo Eva contesta Fiorella con ese Yop Chagui nuevamente al estómago Yop Chagui con la pierna derecha de Fiorella se ve que recibió bien la indicación de su coach y mira como emparejaron las cosas un juez para cada lado ahí ahora muy bien salió Fiorella decidida cambió totalmente la técnica la estrategia perdón ahí ahí no aprovechó el giro había quedado desprotegido Eva no se metió Fiorella podía haber sacado puntos ahí mirada fija fija mirada Eva la tiene sobre Fiorella muy despierta está ahí una circular que no llega a conectar Boena mano de atrás saca Fiorella el Aptchagui al estómago de Eva Eva va con los golpes de puño derecha izquierda derecha izquierda muy bien ahí Eva saca a Fiorella de la zona pero hay dos jueces que están viendo como ganador a Fiorella veremos qué pasa ahora con esa advertencia si está en penalización o no últimos 30 segundos contestó Eva Fiorella atacó pero también contestó Eva una técnica de manos al rostro de Fiorella últimos 15 segundos guarda Fiorella porque quiere abrir con el con el con el Bichagui después queda protegida no levanta la guardia y ahí va Eva la termina sacando suma una advertencia y atención si esta advertencia no cambia pegan el palo a ver esta advertencia si cambia o no las cosas no las cambia entonces con lo justo otra pelea que se da vuelta en el segundo round y va a ser victoria nomás entonces para Fiorella y Báñez la local le gana a Eva Gómez de corrientes que hizo una muy buena pelea ambas hicieron un muy buen combate a ver que nos puede contar ahora Fiorella bueno Fiorella felicitaciones la localía hace su peso te da la victoria y el pase al campeonato nacional así que contanos como vivenciaste una pelea que desde aquí se vio bastante más que dura si muchas gracias primero si una rival con la que nunca había competido muy dura pero bueno podio resolver más o menos con lo que venía entrenando estoy muy feliz porque sé que ganó el punto pero nada le quiero agradecer a mi a mi instructor Mario Román Sumir a mis alumnos que han venido a verme a mi familia y y a la confederación argentina que ha ha traído la teta de Santiago del Estero bueno muchas felicitaciones muchas gracias para todos la gente que te ha apoyado y Gabriel ahí te doy el pase porque está algo nuevo listo ahora vamos a ver los adultos danes masculinos hasta 70 kilogramos Marcos Ruiz local de protectores rojos de Santiago del Estero Rodrigo Villanueva de Buenos Aires con protectores azules mandamos saludos a Julián Baldi también que está viendo y se emocionó cuando el gran máster nombró los manceros chapó dijo que importante poder proyectar el taekwondo del interior hacia otros lugares este y eso lo hace posible el ente rector del taekwondo ITF que puede proyectar el interior hacia otras actitudes tremendo ese cruce ahí entre Rodrigo y Marcos me parece que Marcos salió perdiendo hay otra mano tremenda ahora de Rodrigo tiene marcada la cara toda roja le quedó a Marcos no se pudo llegar a cubrir no levantó la guardia y atacó a Rodrigo van al piso los dos para quién es la advertencia en este caso no sé quién cayó primero la advertencia fue para Rodrigo ahí está sintió las manos de Rodrigo Marcos la sintió Rodrigo tiene más experiencia que Marcos ahí esos giros lo dejan desprotegido tiene una marca en el pómulo Marcos producto del golpe de puños de Rodrigo nuevamente afuera advertencia aquí quizás pase lo mismo porque son competidores que están peleando una categoría de adulto y son juveniles porque irremediablemente tiene que suceder eso para poder participar del mundial sale de la zona Rodrigo una advertencia está muy cansado Marcos buena mano de atrás saca ahora Rodrigo lo veo sin aire a Marcos esperando que termine este primer round que ya llega a su fin ahí está hasta el momento igual los jueces están dando como ganador a Marcos ¿qué edad tiene Marcos Marcos tiene 16 años y es alumno del instructor Emanuel Figueroa ahí está lo que decía es un juvenil pero en categoría de adultos y obviamente Rodrigo tiene 24 Rodrigo 24 es mucha la diferencia de experiencia más que nada también a la hora de manejar la pelea vemos como que le falta el aire ahí el coach lo está alentando a Marcos que se tranquilice que respire profundo porque a ver algún familiar algún amigo debe estar viendo y eso también incide tiene 16 años hay nervios capaz y eso hace que se quede sin aire que no pueda largar tanto o sea la explosión todo de uno y después no puede recuperarse está haciendo una muy buena pelea Marcos de hecho hay un juez que lo está viendo como ganador vamos a ver ahora la estrategia de Rodrigo Marcos ha participado en el campeonato el año pasado en el campeonato nacional de Bolivia ha salido primero y también ha participado en el torneo ahora que se realizó hace muy poquito en la provincia de Tucumán ahí están entonces los últimos 90 segundos entre Rodrigo de protectores azules y Marcos de protectores rojos Marcos es el local el santiagueño a ver cuál es la estrategia de Rodrigo se cae al piso Marcos va a ser advertido una vez más cambia esto totalmente mira ahora tres jueces quedan como ganador a Rodrigo que cruza muy bien otra vez con los golpes de puño a Marcos no lo saca de la zona pero si la siente Marcos fueron los golpes muy concretos tres jueces están viendo como ganador a Rodrigo que ataca con golpes con salto no impacta de lleno Marcos ahora Marcos es que no busca a Rodrigo tratándolo de hacer cometer alguna advertencia sacándolo pero contesta la réplica de Rodrigo es tremenda a ver Marcos si puede hacerlo penalizar ahí está una advertencia más va a sumar a Rodrigo ¿por qué? le dice el coach ¿qué hiciste? ¿por qué te fuiste para allá? no hagas más eso le acabo de decir clarito clarito últimos 20 segundos buen cruce ahí de mano de ambos ahí queda mal parado Marcos y ahí la circular de Rodrigo la cara de Marcos dejá lo que venga dejá lo que venga le dice el coach y ahí ataca ahora bien Villanueva andate 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 ya se termina cinco segundos juega con eso Rodrigo sabe que es prácticamente imposible dar vuelta este resultado y me parece que esto se define más que nada con la experiencia de ambos ya termina el combate le hizo pesar la experiencia porque el primer el primer tiempo el primer round fue totalmente distinto en el segundo salió a por todo Rodrigo termina llevándose la victoria entonces ahí va Rodrigo Villanueva es el ganador en adultos danes masculinos hasta 70 kilogramos muy buena pelea hizo el joven de Buenos Aires la sacó adelante porque el primer round había terminado desfavorable y bueno y en el segundo pudo revertir la cosa ahí que nos puede contar Pablo bueno el federalismo en la TT más presente que nunca representando Buenos Aires en este caso y buscando un punto para un lugar en el campeonato mundial próximo de Barcelona 2025 ¿no? exactamente buscando sumar los puntos para un cupo para el mundial así poder representar al país agradecimientos que quieras dar al aire de Deporte B quiero darle un agradecimiento a mi familia que siempre es el pilar que está atrás mío a mis alumnos a los padres de mis alumnos y a todos los que apoyan desde sus casas gracias gracias a vos la fiesta de deporte en el ATT no para no cesa tenemos una nueva pelea en vistas así que Gabriel con vos ahora este es el turno de adultos danes femeninos hasta 60 kilogramos Luciana Álvarez de Jujuy se va a enfrentar a Diana Flores Garra Muño yo iba a preguntar ¿dónde está Luciana? porque siempre es una de las que está compitiendo uy ahí justo ahí dice presente Luciana con esa mano de atrás sobre la cara de Diana acá estoy dijo ya me parecía no la había visto en su momento buena circular ahí de Luciana yendo para adelante cruzándose con Diana una advertencia ahora dos jueces están viendo como donadora Luciana Álvarez de protectores rojos de Jujuy enfrentándose a Diana también de Jujuy Diana ha participado el año pasado en el torneo nacional quedando segunda muy bien otro cruce de las chicas de manos le dijo ahí el coach le acaba de decir a Luciana meter una meter una circular le dijo la señal fue clara a ver como abre la pelea ahora Luciana a ver como busca ahí está la circular que le pedía el coach contesta de la mano ahí sobre el rostro de Diana controlando todo por el momento Luciana mucha experiencia de Luciana también de Diana últimos 20 segundos de la pelea Luciana de protectores rojos Diana de protectores azules Luciana fue campeón en el sudamericano el mar del plata en el 2023 y en el 2022 el sudamericano en salta excelente competidora si por eso me extrañaba que no la había visto todavía buena mano de atrás antes había conectado una circular se va a ir este primer round entonces ambas a los rincones bueno Grandmaster como vio esta pasada quizás a veces Luciana se enreda un poco queriendo seguir anotando puntos creo que tendría que ser algunos impases de tiempo y contratiempo y está bueno ver también en el caso de de Diana de Diana que también es un recambio que estamos pasando en la región y especialmente también en Jujuy hay un nuevo recambio de competidoras y competidores así que está bueno bien buenísimo de hecho ella salió segunda a la nacional y eso es la verdad que es muy meritorio aprovecho para mandarles saludos a mi hija Ámbar y a mi esposa Georgina que están siguiendo las imágenes a través de muy bien saludos entonces para ellas desde Salta saludos grandes para Georgie Ámbar tranquila desde Salta que clima hace en Salta está lindo está fresquito muy fresco muy fresco acá Santiago la verdad nos recibió una tarde espectacular 23 26 grados no me acuerdo cuando hacía bastante lindo hoy bien pero los días anteriores estuvo muy fresco en todo el Nova casi mandamos un saludo enorme a la maestra Robina Galarraga y a Maxi que nos está escuchando muy bien un beso entonces para Romy otra compañera de transmisión de ATT ahí Dayana sale a buscar a Luciana ay esa circular no sé no sé si llegó a impactar en la cara de Dayana no lo vi una circular que no no se definió se quedó en la mitad se quedó en la mitad por eso hay cuatro jueces ¿no? para que todos vean de distintos ángulos tenga la perspectiva y el poder marcar si ven o no el punto ahí quedó a mitad de camino otra vez Luciana ahí la circular del estómago ahora sí de Álvarez ninguna retrocede no no eso de lo por hecho al frente siempre tres jueces están dando como ganadora Luciana Álvarez uno a Dayana Dayana Flores Flores Garramuño o Flores Sol ¿cómo le decís? Flores Garramuño Flores Garramuño más largo así no lo termino más termina Romy cuando termino de prusa bien ahí Luciana ahora sí eso cruce de ambas termina saliendo sí termina saliendo airiosa Álvarez ¿qué edad tiene Dayana? Dayana tiene 18 Grandmaster sí ¿y Luciana? y Luciana tiene 28 años claro hay diferencia también 10 años prácticamente buena circular a la zona media de Luciana Álvarez es así se vio en todos lados se termina este segundo round y vamos a tener una campeona en adultos danes femeninos hasta 60 kilogramos va a ser Luciana Álvarez representante de Jujuy felicitaciones entonces a ella es la campeona y ya se encuentra con Pablo bueno Luciana Jujuy presente por dos una alegría supongo compartida pero en este caso la victoria es para vos y se ha notado que no hay que subestimar de pronto por el género porque se vieron unos cruces bastante más que interesantes contanos cómo ha sido el desarrollo para llegar hasta aquí cuál es el objetivo que tienes hacia adelante bueno déjame por favor agradecer buenas noches a todos primero quiero agradecer a Dios porque soy muy religiosa y agradezco a Dios por estar acá en segundo lugar muy importante la Confederación Argentina de Deportes y al gran maestro nuestro Garayaga al maestro José Maidana y a mi instructor Ariel Corrillo por el espacio que nos permite estar acá nosotros los deportistas no es fácil llegar viajar la situación así que bueno agradecida la verdad y le mando un saludo a todos mis compañeros de la Kiaca mis alumnos de la Kiaca y a mis compañeros de Bolivia así que la verdad que súper contenta y sí vamos trabajando seguimos entrenando para poder tener un mejor desarrollo que esa es la idea buscar aplicar nuevas técnicas así que bueno la verdad que muy contenta de conocer Santiago del Estero bueno felicitaciones nuevamente Gabriel nueva contienda en vista ahí para seguir el ATT así que te doy el paso adultos ganes masculinos hasta 82 kilogramos ahora sí están los pesos pesados Nicolás Olmos por tela se va a enfrentar a Santiago Avellaneda los dos salteños Santiago de protectores azules Nicolás de protectores rojos Nicolás tiene una altura un poco más notable ¿no? a ver cómo se da la pelea ya sale a buscarlo a Santiago Santiago está más expectante a ver cómo contraatacar a Nicolás termina sacándolo Nicolás muy bien prolijo suma la primera advertencia entonces Santiago Nicolás ya tiene una vasta experiencia ha participado como juvenil como adulto de campeonatos del mundo bueno se patinó justo con la de apoyo y Santiago Avellaneda un competidor que viene empujando de atrás tratando de hacer los pasos en este nivel este de tipo selectivo ¿no? Nicolás de chico que empezó a competir en torneos internacionales estuvo en el mundial de Argentina 2018 hizo rotura de habilidad participó en el equipo juvenil en Canadá 2012 fue campeón nacional 2017 ahí conectaba una circular la estómago de Santiago Santiago respondía con una mano al rostro de Nicolás hasta el momento cuatro jueces están dando como ganador a Nicolás otra mano de atrás ahí al rostro de Santiago últimos diez segundos de este primer asalto adultos masculinos hasta 82 kilogramos otra mano ahí arriba de Nicolás esta es una de las categorías más pesadas falta una más de más 82 pero esta sí los golpes se sienten y cómo en esta categoría saludos a Javier Fernández ahí le va estaba a punto de mandar te gané de mano te extrañamos esta vuelta sí sí porque no falta ese sonido esa vocecita atrás siempre de algún lado aprovecho para mandar saludos también a mis primos a Gustavo en realidad mi primo postizo porque bueno es el novio de mi prima así que están viendo todo desde Will de Avellaneda siguiendo las acciones de la Argentina de Taekwondo Tour en etapa número 3 en la banda en Santiago del Estero este regional coincidirá Carla que tenemos muchos nuevos competidores como decía al principio un nuevo semillero tuvimos un recambio tanto en Jujuy como en Salta eso está bueno y también están surgiendo los chicos allá de La Puna que están viniendo también pechando como quien diría para poder alcanzar un espacio así es y una gran escuela están llevando a cabo los chicos en La Quiaca muchísimos competidores se están sumando a este hermoso Taekwondo ITF Miguel también el fotógrafo se saluda tenemos todo hoy tenemos todos ahí mandó un video le mandamos un fuerte abrazo que siempre lo vuelvo loco con las fotos a Miguel siempre bien predispuesto para pasármela saludos a Miguel saludos a Miguel entonces también último round entonces adultos danes masculinos hasta 82 kilogramos esa circular de Nicolás era buenísima muy bien esquivada por Santiago es raro estar en un torneo y no verlo a Miguel uno siempre busca donde está pero hasta acá no llegó hasta el momento Miguel Santiago participó en el 2016 en el Open en Brighton en Londres en Inglaterra muy bien y en el Panamericano en el 2019 en Punta del Este buena mano marca a Nicolás saltando también ahí muy clara la victoria del joven de protectores rojos Nicolás Santiago también de protectores azules ambos son de Jujuy hay que remarcar eso o le re no de Salta perdón de Salta no me miren así que mal que me sentí como que la mirada fulminante perdón no va a volver a suceder hay una hermandad entre Salta y Jujuy ya no no me miraron como diciendo que estás diciendo bueno le re hay un golpe que no no fue válido la advertencia para Nicolás prometo no cometer más ese error disculpen un golpe a la zona de la espalda le pregunta el árbitro si puede seguir puede seguir Santiago no más últimos 4 segundos esto no va a cambiar va a ser victoria de Nicolás Ormos Portela ahí entonces termina suma una advertencia más pero no va a cambiar el resultado va a ser victoria entonces para Nicolás Olmos Portela de Salta que se lleva la victoria en adultos danes masculinos hasta 82 kilogramos ahí está ya con Pablo en el sector de las entrevistas bueno Nicolás brevemente repatriado hacia la provincia de Jujuy pero en este caso representando a la provincia de Salta y obteniendo la victoria para dejarte en el campeonato nacional y con seguramente el objetivo del campeonato mundial así que contanos que tenemos hacia adelante bueno primero muchas gracias a la confederación argentina de taekwondo por traer semejante evento de esta magnitud al interior es algo que los deportistas del interior lo teníamos muy muy en claro que queríamos estar en la élite del taekwondo argentino así que muy contento para eso y bueno ya pensando en el nacional ahora bien algún agradecimiento particular a mi sabonín y también mandarle un saludo a a Claudio que bueno está pasando un buen momento así que esto es para él ahí tenemos entonces las palabras del nuevo campeón y próximo seguramente representante del campeonato nacional así que Gaby con vos llegamos al turno de danes femeninos hasta 70 kilogramos Tamara Vasconcelo del Chaco se va a enfrentar a Rocío de Los Ángeles Chazarreta Rocío de protectores rojos Tamara de protectores perdón Rocío de protectores azules Tamara de protectores rojos Tamara representando al Chaco Rocío es la local Santiago del Estero hasta el momento es la que domina el centro del área Rocío avanza con los golpes de puño gira muy bien Tamara sale de esa zona buena circular ahí no llega a conectar porque golpea en los pads de Rocío hay otra circular de Tamara esa sí me parece que llega a conectar ataca a Rocío saca del área a Tamara se viene una advertencia por salir lo veo muy frontal a Rocío buscando muy frontal lo cual lo expone un poco la respuesta de Tamara así es estamos en vivo en directo por la pantalla de Deporte B también lo pueden seguir a través de YouTube de ITF Sports todas las acciones de la Argentina Taekwondo Tour en la etapa número 3 estamos en la región del NOA en la banda Santiago del Estero viviendo ahora las acciones de danes femeninos hasta 70 kilogramos Tamara Vasconcelo protectores rojos Rocío Chazarreta protectores azules la local avanzaba Rocío impactaba sobre el rostro de Tamara pero Tamara logró salir de esa zona girando poniéndose ahora de frente para contrarrestar sale con los golpes de puño va a terminar este primer round advertencia para Rocío se termina ahí está entonces hasta el momento tres jueces están dando como ganadora Tamara Vasconcelo la representante del Chaco estuvimos este año que lamentablemente por lo sucedido en Venezuela tuvimos que posponer un poco el campeonato panamericano el Taekwondo ITF iba a estar de fiesta porque iba a estar lo mejor de los países panamericanos pero bueno esperemos tenemos un plazo de 90 días para poder reprogramar y vamos a ver si lo antes posible podemos fijar una fecha tentativa para poder converger ahí lo mejor del Taekwondo de Sudamérica y de América así es estar atento a todas las novedades como siempre compartimos a través de las redes de ITF Sports también de la Confederación Argentina Taekwondo ITF ahí donde se informa todo lo que va sucediendo día tras día en todos los eventos en todos los torneos que hay a lo largo del país siempre tiene su espacio ahí para informar de todo lo que va a venir y todo lo que pasó Rocío la competidora de Santiago es instructora de Taekwondo ITF ha participado en el provincia ahora el torneo de Santiago y también es jugadora de fútbol ah mira buenísimo entonces comienza el segundo ron ataca con todo Tamara la fue a buscar a Rocío Rocío contesta ahora buena circular de Tamara sobre la zona media de Rocío no llega bien a conectar ahí con mucha fuerza Tamara por eso aprovecha Rocío a contraatacarla ahí va atacando nuevamente Tamara con una buena circular una buena técnica de manos cuatro jueces están dando como ganador hasta el momento a Tamara Rocío se acomoda la protector de la tibia continúa entonces el fan uy casi le da un rodillazo justo se agachó mucho Rocío Tamara avanzó con la circular y casi le golpea la cara con la rodilla guarda chicas gira le dice el coach a Tamara gira y entra ahí está la circular de Tamara saludamos a Patricia Pasero que está en la provincia de Misiones es santiagueña mira pero está allí viviendo les mandamos un saludo grande de ella y su familia conectan con la buena mano ahí Rocío sobre Tamara otra más Tamara no levanta la guardia circular a la zona media de Rocío sale la mano de ella también sobre Tamara último 17 segundos ahí otra vez Tamara con la circular contesta Rocío con la circular de izquierda se cruzan de golpes de puño a separar el árbitro miren como cambió eso miren como cambió todo hay empate hasta el momento ay la circular de Tamara pero entra la mano de atrás de Rocío y atención que suman ambas y continúa el empate tremendo tremendo como en esos últimos instantes y vamos a tener un round más atención hay empate a desempatar ahora no se respira no ahí atrás una atrás del otro va entonces sin respiro no hay tiempo vamos al último al último round al tercero para desempatar un minuto un minuto para ver quién va a ser la campeona de adultos danes femeninos hasta 70 kilogramos Tamara Vasconcelo o Rocío Chazarreta Tamara ha participado el año pasado en los primeros juegos mundiales en Corea así es entre otros también varias participaciones ya tuvo Tamara hasta el momento un juez la está dando como ganador atención con ese apchagi de Rocío que logra sumar la tiene que salir a buscar Tamara lo tiene que salir a buscar porque si no va a terminar a favor de Rocío dos jueces están dando como ganadora a la local a Rocío Chazarreta a ver Tamara con esa circular entra entró la circular pero no suma no modifica el resultado Rocío está parada tratando de contraatacar va Tamara a buscarla ya se están quedando sin aire ambas es lo último el último esfuerzo Tamara a ver si puede revertirlo ya terminó termina el round y no va a cambiar con el último suspiro se lo lleva Rocío que no podía más ninguna de las dos se lo dieron todas las chicas están fundidas y es victoria entonces para Rocío ay que bronca Tamara y la alegría ahí se ve claramente la bronca de Tamara y la alegría de Rocío que logra sacar una pelea adelante tremenda tremenda las chicas sin aire se quedaron ambas excelente victoria de Rocío a ver que nos puede decir Pablo bueno categoría un poco bastante más que interesante porque tiene que ver con el peso justamente y una una pelea que pudimos ver que se desarrolló hasta en un tercer round y que seguramente la viviste de una manera totalmente tremenda así que contanos buenas noches a todo público la verdad es una tremenda lucha una gran competidora estoy muy emocionada después de mucho volver a competir que es lo que más me gusta pero gracias a Dios el resultado es bueno bien bien merecido entonces la victoria la victoria queda para Santiago del Estero queda de forma local así que nuevamente con vos Gabriel para lo que sigue de la TT y dejamos de lado un poco los sparrings vamos a las formas volvemos retomamos con adultos danes masculinos hasta perdón adultos masculinos tercer dan hasta nada tercer dan así se dice hasta tercero Mauricio Marturet va a estar a la izquierda de sus pantallas mientras que a la derecha Matías Deco va a estar Mauricio contra Matías Santiago del Estero enfrenta Santa Fe saludamos a Gabriel de Obera que nos está siguiendo creo que completamos todas las provincias ya hoy dijimos la verdad desde todos lados están prendidos a la pantalla de Deporte B ambos hacen una muy linda forma que se llama Yusin 68 movimientos una forma que requiere de mucho poder es una forma larga también no no es la más larga 68 movimientos la más larga tiene 72 eso lo sé pero de Quinto Dan como ya aprendió un montón mucho poder podemos ver en esta forma decías Carla así es una forma que requiere de mucho poder la eligen bastante los terceros para competir por lo general compiten con esta los terceros estamos viendo a Mauricio Marturet que hace un rato lo vimos en lucha ahora está haciendo formas es el que está a la izquierda de la pantalla y a la derecha tenemos a Matías de ECO que es de Santa Fe como parte de historia del taekwondo las formas no fueron creadas en el orden cronológico que las conocemos hoy las formas se crearon primero las formas más avanzadas y luego las formas básicas el general Choi diseñó esas formas en un periodo entre el 45 y el 55 pero fue extrañamente fue haciendo las formas más avanzadas y esta es una de ellas la verdad que no sabía ese dato muy bueno entonces aprendiendo como siempre un poco más del taekwondo y TF estamos en vivo y en directo porque de esta manera se vive mejor el taekwondo se siente todo la adrenalina en este caso bueno el poder de las formas ahí termina la pasada de los chicos vamos a ver la decisión de los jueces Mauricio en el sector izquierdo Matías en el sector derecho Santiago del Estero enfrentando Santa Fe ay que dividido que quedó esto y termina llevándosela Matías Deco de Santa Fe apretadísimo en fallo dividido dividido y termina siendo Matías el que se queda con el título Matías felicitaciones una de las formas más lindas que tiene el taekwondo en este caso un despliegue impresionante de técnica y poder y que te ha dejado en lo alto del podio si la verdad que es una forma muy linda con mucho trabajo porque es muy larga entonces hay que mantener esa fuerza pero bueno por suerte el entrenamiento que se lleva a cabo en el gimnasio dio sus frutos que tienes en vista hacia adelante bueno el siguiente ATT en Córdoba y bueno después ya los nacionales bueno los selectivos para el próximo mundial en Barcelona muy bien ahí estamos entonces con Matías el campeón de esta categoría y nueva entrega del ATT así que Gabriel con vos seguimos ahora con adultos femeninos segundo Dan Luciana Álvarez de Jujuy se va a enfrentar a Martina Figueroa también de Jujuy Luciana a la izquierda Martina a la derecha el taekwondo ITF como un arte de expresión un arte marcial a través de las formas a través de la forma muestra también decimos que las formas son el corazón del taekwondo porque ahí se puede apreciar la belleza el poder este el desarrollo la concentración y acá tenemos una campeona Carla Sabio este que seguramente puede ahondar mucho más sobre este tema de la forma ¿no es cierto? la verdad que primero hay que decir de la experiencia que es competir y lo que te da ese momento no te lo da nada este y la verdad que competir en formas y siendo grande como cuando competí que salí en en el 2016 campeona del mundo lo hice grande a los 45 años es como abrir la puerta e invitar a todas las personas y adultos mayores a que se animen y vengan a practicar el taekwondo y TF si yo veo muchas personas a lo largo de lo que fuimos recorriendo el país con los torneos muchas personas grandes que la pasión que le ponen es tremendo y lo que disfrutan cuando compiten eso también hay que destacar no importa el resultado muchas veces y yo a veces pienso acabo de perder como si lo ves que se va se va contento o no entonces es algo que muy pocas personas entienden lo que el deporte genera va más allá del resultado exactamente el resultado llega solo y cuando uno pierde es cuando más aprende y ahí está donde uno no debe bajar y seguir adelante exacto esto es la belleza del taekwondo y TF que es para destacar ahí termina la pasada de las chicas no dijimos que forma ambas compitieron con Chunhan 52 movimientos vamos a ver ahora Luciana o Martina ambas Eugenias quien se queda con el título en adultos danes femeninos en adultos segundo dan perdón femenino está casi unánime fue la victoria entonces para Luciana Álvarez que se queda con el título y quiero que le preguntes Pablo que firma tiene ahí en su dobok bueno Luciana nuevamente te tenemos aquí me preguntan desde la mesa de conducción cuál es la firma que está impresa en tu dobok la firma que tengo es del gran maestro José Maidán nuestro maestro así que bueno estamos orgullosos del maestro que tenemos así que bueno tengo la firma en casi todos mis doboks todos y cada uno así es bueno me gustaría también mandar otro saludito que me quedo pendiente para mi papá Ramón Álvarez y para mi mamá Marta Estela Córdoba que seguramente me están viendo les mando un saludito bueno ya vivo muchos años lejos de ellos así que les mando saludos y a toda mi familia y este evento esta oportunidad permite acercarte aunque sea a través de las pantallas así que felicitaciones nuevamente el ATT desarrollándose la banda Santiago del Estero tercera etapa de esta entrega de la Argentina Taicundo Tour nuevamente con vos Gabriel llegó el turno de danes masculinos de cuarto dan las formas senior entre Adrián Barrera de Salta y Facundo Seco de Tucumán acá sí que hay experiencia no lo pregunté no sabía de quién era la firma no lo pregunté para quedar bien con el gran máster porque no no podía identificar bien no lo veía bien de quién era la firma bueno era de gran máster José Maidana saludamos a Vicky que nos está siguiendo de Córdoba Vicky nos faltaba Córdoba justo Vicky la esposa de este Javier Fernández por supuesto pero es Vicky para nosotros Vicky una persona muy especial este así que nos nos está siguiendo desde Córdoba donde está residiendo actualmente Facundo se va a enfrentar a Adrián Facundo a la derecha se conocen se ríen se saludan Adrián a la izquierda y siguiendo un poco lo que decía Carla invitamos porque de alguna manera los competidores este digamos los adultos mayores que por ahí no encuentran un espacio justo cuando tienen todo el nivel para poder trabajar por ejemplo de árbitro también competir porque hay categorías la idea es divertirse desarrollarse este y hay un programa nuevo que estamos desarrollando para ellos con la idea de que se sientan mucho más incluidos este y un desarrollo desde lo cognitivo desde el hay mucho desde el arbitraje que nos podrían colaborar ¿no? inclusive lo que te deja el taekwondo y más en esas edades como dice usted lo cognitivo lo emocional lo social así que hay que animarse e invitamos a toda la gente de la tercera los adultos mayores que se animen a practicar taekwondo y TF que se sientan acompañados y que nos acompañen porque justo cuando ellos están con esa madurez digamos para colaborar desde muchos aspectos ¿no? a ver acá tenemos algo que no sucede muy a menudo pero hay dos formas distintas desarrollándose de cuarto dama así es están haciendo dos formas bellísimas el competidor de salta Adrián está realizando a la izquierda está realizando Mumu y Facundo Seco el tucumano realizó Yonge Mumu me gusta mucho una forma a mí a verla yo es preciosa hay que ser muy habilidoso para hacerla muchísimo equilibrio control y le contamos a la gente que la fuerza que despliegan cuando hacen esto es tremenda uno ve a casa y dice ¿cómo puede ser que terminen cansado? no, no porque ustedes no tienen idea cuando pisan la potencia que descargan sobre el piso o también cuando tiran golpes al aire con la potencia que se lo hacen a ver el fallo entonces de los jueces unánime entonces la decisión y la victoria de Facundo Seco de Tucumán que se queda con el título de danes señores masculinos cuarto dan felicitaciones entonces para Facundo bueno dos competidores con muchísima trayectoria con muchísima experiencia en este caso Tucumán obteniendo el primer lugar y la gente quiere saber si el sándwich de milanesa que está tan promocionado en Tucumán está dentro de la dieta de Facundo Seco por supuesto que sí y la empanada también la empanada de mi vieja que le mando un fuerte abrazo para esto voy a dedicada para vos mami con todo mi amor para toda mi familia gracias de corazón a toda la gente que me apoya quiero felicitar de todo corazón al gran máster Néstor Galarraga a la Confederación Argentina de Taekwondo por todo este evento que está haciendo dedicárselo a mi Sabonín a mi profe Walter a mi psicólogo Francisco a mi gerenciólogo Fabián que son mis co-keepers que están detrás de mí para yo poder dar lo mejor así que estoy muy agradecido por ello ¿cuál es el futuro más inmediato que tiene Facundo Seco y cuál es el futuro más inmediato que tiene Facundo Seco el inmediato llegar al nacional de la mejor manera por supuesto y el próximo que sigue llegar por supuesto a Barcelona en el 2025 que es el gran anhelo ahí seguramente te veremos brillando nuevamente Facundito esperemos que sí así que bueno contento feliz y sobre todo disfrutando de una nueva categoría por supuesto ahí está Facundo Seco el campeón de formas cuarto dan senior entonces tenemos más desarrollo de la TT Gabriel con vos pasamos ahora volvemos a la lucha adultos danes masculino más de 82 kilogramos Juan Jerez de Santiago del Estero se va a enfrentar a Daniel Torres de Salta la altura de Juan estaba entrando en calor acá son muy famosas las milonesas tucumanas pero por acá no ha pasado nada nada si eso está además de decir una tortilla santiagueña algo la mesa de relato está siempre abierta a esas cosas a las ofrendas comienza el combate entonces ya nos metemos en la recta final nos quedan esta pelea y cuatro más para despedirnos uy que buena esa técnica de pie de Juan sobre el cuerpo de que me fue Félix Daniel se me mezclaron todos los papeles buen giro otra vez de Juan hay la descendente que no queda se engancha en el hombro termina cayendo el local el santiagueño salta se está enfrentando a Santiago del Estero salta uy esa circular tremenda terrible buen giro también ahí tremenda circular de derecha sobre Daniel de Juan también metía después un giro muy bien otra circular ahí a la zona de los hombros alta fue que duro que golpeó eso una mano de atrás de Juan otra mano de atrás y ahí esa entró se cayó me parece que la sintió atención que la sintió Daniel lo cruzó muy bien a ver si puede seguir si bueno sigue pero me parece que la cara no la sintió la cara desde otro sentido circular de izquierda ahora por parte de Juan durísimo como pega Juan otra circular de la derecha de Juan la mano izquierda en el rostro de Daniel que ahí va igual Daniel busca el punto terminó terminó el primer round no lo puedo creer se pasó ya pasó un minuto y medio rapidísimo se pasó hasta el momento Juan se va quedando con la victoria que duro que sonaban los golpes las patadas esas de Juan circulares también las manos ¿qué me podés contar? ¿cuántos años tiene Juan? Juan tiene 22 años muy joven y su instructor es Bautista Núñez y Daniel 31 años y es alumno del instructor Leonardo Gutiérrez ahí lo vemos a Leonardo Gutiérrez en la esquina siendo de coach de Daniel aspirando tomando un poco de aire para continuar volvemos a reiterar esta convocatoria a los adultos mayores para que nos acompañen desde un lugar por ejemplo el arbitraje mismo la enseñanza porque tiene mucho para dar en ese espacio quizás la competencia o las clases muy competitivas lo arrastraron quizás porque bueno el adulto mayor busca otra cosa ¿no es cierto? pero bueno tenemos un nuevo plan de trabajo con ello y queremos que se sientan incluidos vamos a vivir ahora el último asalto en la categoría adultos danes masculino más de 82 kilogramos queda esta y cuatro peleas más para terminar abre con el Job Chagi tira la descendente Juan otra circular espectacular de derecha que impacta sobre Daniel buen giro también ahí a la zona del hígado otro giro que no conecta salió con todo a terminar la pelea Juan y Daniel que espera el momento para contraatacar abre con el Job Chagi Juan nuevamente Job Chagi gira y ahora lo tiene contra las cuerdas Daniel a ver cómo sale esta esa circular es tremenda letal la derecha de Juan le da espacio y contesta el joven de Santiago del Estero el local termina saliendo de la área si va a ser advertido entonces por el umpire últimos 40 segundos cuatro jueces están dando como ganador a Juan Jerez de Santiago del Estero sale busca un poco de aire también ya se va a terminar no creo que pueda dar vuelta Daniel el joven de protectores azules de salta esta pelea busca Juan en el momento a ver qué va a hacer parece que se va a venir alguna técnica hay que someter apuntar a la cabeza pero no pudo zafó bien Daniel Córdoba está full saludamos a Fabián Gentile un amigazo está en Calamuchita es el próximo ATT que se viene ahí va bueno vamos a tratar de ir me están invitando Gentiles está desarrollando una gran tarea allá por Córdoba en algunos municipios la verdad que bueno le mandamos un saludo y que sigan los éxitos se termina entonces este combate vamos a ver quién es el ganador su señor Juan Jerez no hay sorpresa dominó la pelea de punta a punta contundente contundente los golpes también muy fuerte el joven que pertenece al ATU ahí ya se encuentra con Pablo bueno Juan qué decirte una categoría bastante más que fuerte sin duda alguna la diferencia de altura fue determinante pero con más de 82 kilogramos hay que pararse ahí al frente hay que pararse dentro del tatami porque se sienten hasta aquí se sentían todos los golpes y la mesa conductora cada dos por tres decía escuchá eso escuchaste eso decime cómo lo viviste cómo estuviste vos ahí adentro la verdad que un cometidor bastante fuerte sabía plantarse dentro del cuadrilátero pero bueno creo que con el trabajo que hemos hecho con el Sabonín hemos podido solucionar el problema y salir con los desplazamientos y contraatacar agradecimientos que quieras dar sí a todas las personas que me han ayudado que hoy esté aquí presente a mis padres a mi Sabonín a mi novio y a todos buen futuro entonces Juan muchas felicitaciones nuevamente nos metemos dentro del área de combate en el ATT nueva entrega tercera etapa del ATT Gaby adultos danes femeninos más de 70 kilogramos vamos a ver a Marina Bernasconi de Santiago del Estero local va a enfrentar a Ludmila Díaz del Chaco Ludmila de protectores rojos Marina de protectores eh no perdón Ludmila de protectores azules Marina de protectores rojos ya me cansé ya estamos en la etapa final nos quedan tres peleas más y vamos a culminar esta tercera etapa a ver quién se lleva a esta pelea Marina de protectores rojos o Ludmila de protectores azules hasta el momento hay mucho estudio de ambas comparten el centro del área tanto Marina como Ludmila ahí contesta Ludmila con una circular de derecha desde Neuquén nos manda saludos el Sabonín Raúl Sandoval un abrazo grande no teníamos a Neuquén hoy eh ahí sumamos otra provincia más ahí está intenta abrir la pelea pero muy bien contesta Ludmila intentaba abrir Marina con un job Chagui pero retrucó bien Ludmila avanzando con ese golpe con esa técnica de manos Ludmila está estrenando la categoría de adultos tiene 17 años y Marina Bernasconi 29 a ver explicamos tiene 17 pero está en adulto ¿por qué? porque el año que viene es el mundial exactamente entonces compite en la categoría que se toma la edad exacta con la que van a estar en el mundial lo volvemos a aclarar porque hay alguno que se engancha hace poco y dice ¿cómo puede ser? pero bueno es así el año que viene el mundial se compite en la categoría que va a ser el año que viene que compitiría en el mundial lógicamente es una opción de ellos ¿no? si quieren competir tienen que hacerlo bajo esa regla ¿no es cierto? me parece totalmente acertada esa regla esa decisión a ver Marina la local de protectores rojos se está enfrentando a Ludmila Díaz el Chaco de protectores azules se termina este primer round no se arriesgaron mucho las chicas dos jueces están dando como ganadora Ludmila veremos ahora si cambia esta manera de encarar la pelea Marina y la va a tener que salir a buscar hay que convencer a esos árbitros a través de puntos con técnicas de pies y de manos para revertir la pelea Marina es alumna del maestro Juan Bernasconi es su padre estudia ingeniería industrial en la UNCE ha participado en muchos torneos y viene de un receso de un receso debido a una lesión así que esto también demuestra como el sobreponerse el salir adelante y después volver a retomar eso siempre ¿no? ante la adversidad tratar de buscar el momento indicado para otra vez en este caso bueno retomar las actividades no es fácil esto es un deporte amateur y Marina de niñita que practica y compite y por supuesto después de una larga trayectoria hacen algún impas por estudios alguna lesión ¿no es cierto? es lógico últimos 90 segundos entonces entre Marina Bernasconi Santiago del Estero de protectores rojos y Ludmila Díaz de protectores azules de Chaco Uy ya circular ahí de Ludmila muy bien Ludmila practica taekwondo desde los 5 años mirá ahí demuestra todo lo que aprendió entonces una buena circular y avanzó con la técnica de manos derecho sobre el rostro de Marina último minuto dos jueces están dando como ganador a Ludmila Díaz la joven del Chaco está hasta el momento derrotando a la local a Marina Bernasconi los protectores rojos ahí ahí el cruce de las chicas con los golpes de puño tres jueces ahora ven como ganador a Ludmila buena ahí buena otra circular dos circulares de Ludmila otra más tres y la saca de la zona Marina cabe destacar que los jueces son de todas las provincias está digamos muy parejo claro hay de Salta Jujuy Santiago del Estero y de Tucumán y el árbitro de Salta quien está desempeñando un excelente trabajo estamos acostumbrados a verlo a Portela como siempre firme tomando las riendas uy otra buena Dolio que queda en la zona media de Ludmila va a terminar y sigue una decisión unánime de los cuatro jueces vieron como ganadora entonces a Ludmila Díaz de Chaco que se queda con el título de adultos danes femeninos más de 70 kilogramos lindo debut ¿no? no escuché cómo lindo debut ah sí justo me acopló y no había entendido sí muy buen debut y ahora vamos a pasar ya al sector las entrevistas con Pablo bueno Ludmila felicitaciones y la victoria que te lleva al campeonato nacional pero además en este marco federal que tiene la TTE buscando el punto para poder conformar a la delegación argentina al próximo campeonato mundial contanos cómo vive la experiencia y cuál es el objetivo futuro muchas felicidades maestro la verdad es algo emocionante poder seguir sumando puntos para el mundial de Barcelona con previsión de seguir compitiendo en los últimos ATT y en los próximos que quedan para llegar a Barcelona ¿algún agradecimiento? agradecerle a mi familia que sin ella yo no podía estar acá a mi instructora que es la que me motiva todos los días para poder seguir y a todos mis compañeros de la asociación de Fontana bueno muchas felicitaciones nuevamente y ahí Gabriel te devuelvo el pase porque el área está caliente como se ve desde aquí sí, sí, sí ahora se viene el clásico Santiago Tucumán vamos a ver a Mariano Gómez Omil que se van a sacar a Facundo Seco Santiago del Estero de rojo Tucumán de azul y se va a venir en combate a ver cómo va a estar todo el estadio Abelardo García Gallo acá en ciclista olímpico en la banda va en giro de Mariano a ver Facundo cómo sigue llevando adelante la pelea Mariano dominando el centro del área Facundo hace un rato compitió en formas y ganó si quiere ahora también llevar el sparring para aquellos que se engancharon como decías Gaby las dos nuevas incorporaciones en el reglamento que hicimos para este ATT poder ir a buscar el punto a otra región y por otro lado la posibilidad de que competidores como vimos hoy prejuveniles compitiendo en juveniles juveniles compitiendo en adultos eso se da fundamentalmente porque están proyectándose para el mundial ¿no es cierto? ahí se cruzan los chicos en el centro del área está parejito hasta el momento uno solo está un solo juez se está dando como ganador en este caso es a Facundo Seco de Tucumán ahí contestaba y trata de salir del asedio de Mariano golpes de puño de un lado del otro y termina sacándolo Mariano de la zona a Facundo a ver si esa advertencia la hace cambiar ahora quedan igualados y se termina este primer round así se va a terminar sí señores lindo combate vimos y ahora me queda mejor para el segundo porque en el segundo hay que salir a buscar la victoria estos chicos pasaron por juveniles por adultos y ahora están compitiendo en la categoría senior ¿no? en el caso de Mariano Gómez un competidor de vasta trayectoria este había hecho un impasa y ahora retornó hoy lo estamos viendo competir junto a un Facundo Seco este que también tiene su trayectoria marcada ¿no es cierto? así es Mariano Gómez Omil con 38 años y como usted decía una larga carrera deportiva mundial de Holanda tercer puesto campeón panamericano en el 2019 punta del este y así tiene un gran historial y Facundo Seco 35 años ha participado en los Juegos Mundiales de Corea obteniendo el tercer puesto en lucha tiene un pequeño corte y Mariano en la nariz no sé si lo pudo ver el Empire imagino que yo porque imagino que no perdón producto de los cruces con Facundo Seco últimos 90 segundos y ahora sí a buscar la victoria para ambos un juez cada uno están dando como ganador un juez está votando al azul y un juez está votando al rojo un juez está votando a Mariano un juez vota a Facundo no fue un golpe claro de ninguno la gente se grita porque bueno está el crédito local Mariano se grita el sabonín sabonín de sus alumnos desde la tribuna tres jueces ahora están viendo como ganador a Mariano son muy amigos pero la rivalidad Tucumán Santiago hay disputa de todo si si se hablan un poquito se conocen como decía el Grand Master Maidana se conocen se hablan un poquito son dos personas que ya desde chico imagino que se vienen enfrentando ataca Facundo no llega a conectar lo espera Mariano para salir de contra no puede ataca ahora sí Mariano termina sacándolo del área a Facundo tres jueces están dando como ganadora Mariano últimos 30 segundos si Facundo y si Tucumán quiere ganar termina cayendo Mariano va a ser una advertencia últimos 20 segundos ahora Facundo lo saca de vuelta sabe que suma otra advertencia y puede cambiar el resultado por eso lo hizo últimos 10 segundos buenos golpes ahora de ambos buen cruce esto va a terminar así último segundo se terminó se terminó se terminó es el final entonces y va a ganar el local va a ganar Santiago del Estero la nariz quedó marcada producto de este impactante combate y la victoria entonces es para Mariano Gómez Somil de Santiago del Estero Sabonín Sabonín gritaban sus alumnos una pelea cerrada muy dura acabamos de ver a ver que más nos pueden decir Pablo bueno el sueño del pibe en este caso hecho realidad gracias al maestro Bernasconi por permitirme estar en esta posición en este momento y poder hacerte una entrevista como campeón de categoría Mariano Juanito que decirte una pelea que se ha visto impresionante pero la gente quiere saber porque hace un rato era el sándwich de milanesa versus la siesta en este caso que fue más importante el sándwich de milanesa o la siesta se ve que la siesta se ve que descansar es más importante contanos descansar descansar es importante bueno gracias Sabonín un placer que me entreviste usted muy contento vengo de un año muy duro personalmente un año sin entrenamiento y esto me inyecta muchísima emoción para para nada para seguir creo que Barcelona va a ser mi sueño creo que Barcelona va a ser mi dorada es el tercer ATT consecutivo que gano a los 38 años todavía estoy de pie y nada quiero seguir quiero me voy por todo en España ejemplo para muchos seguramente nacional en vista lo más inmediato campeonato mundial agradecimiento que quieras hacer primero la confederación argentina de taekwondo principalmente por traer semejante evento aquí a la región y a la provincia particularmente muy muy agradecido a mi familia a mi escuela a la asociación civil Nuevo Horizonte que es la que nos respalda a la asociación norte que está por arriba trabajando para que todo esto salga bien así que bueno nada mi familia los papás a todos muchísimas gracias a Bonin y a vos también mi compañero de entreno muchas felicitaciones Mariano y ahí estamos con el campeón de la categoría y nueva pelea que está en el área de competencia así que Gabriel vamos con vos mire si habrá sido dura la pelea como le quedó la nariz a Mariano que se quedó con el título felicitaciones entonces para él y vamos ahora a la anteúltima pelea Danes Seniors más de 82 kilogramos masculinos Matías Fayla de Santiago del Estero y Adrián Barrera de Salta Adrián ya participó hace un rato lamentablemente perdió en formas y ahora van a ir los Seniors demostrando lo que hablamos hace un rato no importa la edad hay que competir mirá como salieron y mirá y acá me dice mirá mirá que vigentes que estamos buen cruce de ambos ahí y dos practicantes competidores también con una trayectoria deportiva importante tanto Adrián como Matías dos competidores dos practicantes de instructores de buen calibre tremenda descendente tiraba Matías no lo agarró se corrió bien ahí salió Adrián ahora tiene Adrián contra las cuerdas a Matías a ver cómo zafa Matías de esta medio Chagui tratando de que salga del área uy la mano atrás de Matías se escuchó también el U de todo otra vez la izquierda ahí arriba se escuchó el U de todo el estadio del Abelardo García Gallo acá el ciclista olímpico de Santiago del Estero me parece que Adrián le acostó esa mano ahora está tratando un poquito se quedó atrás uh sí fue golpe bajo agarra la zona de los genitales a Matías últimos 10 segundos dos jueces están viendo como ganador a Matías a ver Adrián ahora cómo sale ataca tenté ir a buscarlo Matías a Fabián se gira y va a terminar este primer round y se va nomás dos jueces hasta el momento están dando como ganador a Matías Faila ninguno a Adrián Barrera está adrián sí Adrián con 44 años es alumno del Grand Master José Maidana y tiene una larga trayectoria en lo que es este la competencia y Matías con 39 años viene también después de de haber parado un poco de tener un impas así que a taekwondo siempre se vuelve como a Jujuy así es mira ahí tenemos como a Matías no sé si la cámara lo está tomando pero está elongando la pierna izquierda si tiene algún problema muscular o solamente cansancio el 7 de septiembre estamos en Salta campeonato provincia de Salta así que los esperamos por allá bueno y después ¿cuándo tenemos el campeonato de Jujuy? el último fin de semana de octubre después del día de la madre en el complejo José Hernández entonces pasada la agenda vamos a entrar en este último round 90 segundos finales para ver quién es el campeón de Danes señor masculino más de 82 kilogramos Matías Faila de Santiago del Estero Adrián Barrera de Salta Adrián tiene que salir a buscar la pelea Adrián tiene que salir ah intenta la descendente no llega pero consigue que Matías asume una advertencia dos jueces están viendo como no ahora Matías lo va a sacar de vuelta si no sale ahí Matías nuevamente va a quedar ahí está va a quedar en infracción otra advertencia más guarda Matías te estás cargando advertencias Adrián está haciendo ahora una competencia más inteligente más de sumar infracciones se miden se estudian ambos avanza Adrián uy se patinó que golpe que se pegó arriba que no pasa nada ahora mirá como las advertencias cambiaron y el que está como ganador la cuenta de protección se lo hace igual me parece yo no vi una mano yo vi que se patinó no sé si hubo un golpe ahí le dice puede seguir sí señor cambió el resultado de esta pelea el que se distrajo fue un minuto al baño a servirse algo para tomar ahora Adrián es el que pasa a ganar la pelea le hizo sumar un montón de advertencias a Matías apenas empezó el segundo round y eso es lo que llegó a que cambie la pelea de esta manera ¿no? a que quede como ganador Adrián y Matías ahora va a tener que remontar ahí la circular no llega a impactar de lleno sobre Adrián Adrián hace lo mismo a ver el giro de Matías último 5 segundos lo vuelve a sacar otra advertencia más y esto va a terminar así inteligente luego Adrián para llevarse la pelea en el principio del segundo round haciéndolo sumar infracciones a Matías de esa manera descontó puntos y es así como Adrián Barrera se queda con el título señor Dan es masculino más de 82 kilogramos una pelea inteligente que hizo en el segundo round ya lo tenemos ahí con Pablo en la zona de las entrevistas bueno felicitaciones nuevamente un cambio de táctica muy interesante en el segundo round que te ha llevado a la victoria amigos afuera de el área de competencia rivales dentro del área de competencia característica de los artistas marciales contanos que viviste ahí adentro bueno un conjunto de sensaciones y emociones la verdad que feliz de poder combater el área la verdad muchas gracias a la confederación puede ser lindo evento estar entre amigos un domingo creo que no hay nada mejor que eso muchas gracias al maestro Galarraga al maestro Medana al maestro Juan y bueno a tantas personas que hacen posible todo esto ¿qué tiene Adrián Barrera allá adelante? ganas siempre siempre digo lo mismo puede ser la relación que sea pero sin ganas sin hambre sin ambición sin tener un primer dan que recién ingresa puede desarrollarse de esa manera nuevamente felicitaciones campeón de categoría estamos con la última pelea si no me equivoco la última pelea de la TT tercera etapa Santiago del Estero sede allá con vos Gabriel así es Pablo es la última pelea de la noche veteranos danes masculinos más de 82 kilogramos César Segura de Tucumán a la izquierda de la pantalla con protectores rojos y Damián Montefusco de Buenos Aires de protectores azules dos bueno veteranos ¿no? con basta experiencia voy a decir si basta experiencia obviamente si 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 Damián viene de ganar en en el ATT anterior el ATT del NEA el NEA exactamente primero en lucha y forma vemos ahora como domina el centro del área cambia de guardia para intentar atacar bien César ahí buscando con la mano ahí se ha circulado arriba arriba bien arriba no sé si si llegó a impactar bueno algunos jueces dicen que sí tres están dándolo como ganador están muy parejos en edad ¿de qué edad estamos hablando? Carlos tiene 45 y César 47 bien ahí dos añitos nada más otra vez dos veces logró impactar en la cara de Damián bien César bien arriba con las circulares conectando en la cara de Damián cuatro jueces están dándolo como ganador esa fue una una técnica bien clarita para que se vea de los cuatro de los cuatro distintos bordes que tiene o sectores mejor dicho que tiene el área después se lo pudieron ver últimos tres segundos dos uno se va a terminar este round así es nomás se van los dos a su rincón bueno lo vi mejor asegura a César sí sí ¿dónde seguimos después? el ATT el ATT de acá nos vamos al 15 de septiembre en Santa Rosa de Calamuchita Córdoba quizás uno de mis lugares preferidos para vacacionar o para visitar realmente es un hermosísimo lugar pero uno cuando va a Córdoba o a distintas provincias también de Argentina hace base en un lado y después va recorriendo el gran master barato está con la coordinación de ese ATT ahí en Calamuchita es el ATT del centro el ATT del centro exactamente una buena iniciativa lo que se venía desarrollando hace años en Rosario esta vez se corre a Córdoba a Santa Rosa de Calamuchita a disfrutar de ese paisaje hermoso que tiene la provincia cordobesa a vivir el ATT número 4 después quedaría Comodoro el quinto y ya el nacional estaríamos a encontrarnos en noviembre para despedir el año ahí el año de este calendario ITF y el año que viene agarrate en el medio seguramente vamos a tener la nueva reprogramación del campeonato panamericano en Venezuela si eso es el plano internacional el año que viene cargadísimo la agenda ya con el mundial hay que sumar los selectivos va a ser increíble lo que vamos a vivir en el 2025 en la pantalla de Deporte B a través de ITF Sports a ver Damián cómo sale a buscar esta pelea mira cómo marca ahí con el job Chagui César ataca a Adrián no es muy franco pero consigue revertir el fallo de un juez tiene tres ahora a favor César ay el giro le dijo ahora ahora porque quedó desprotegido ahí César pero no aprovechó Damián se escuchaba al coach de Damián decirle ahora ahora campeonato del mundo de España Barcelona estamos pensando que va a ser uno de los campeonatos más grandes de los últimos años porque bueno Barcelona por su ubicación en Europa así que bueno tenemos muy muchas expectativas buenísimo entonces esperemos estar ahí animando si no me equivoco el vigésimo primer campeonato mundial si no me equivoco si no me fallan los cálculos desde Montreal 74 que se realizó el primero últimos 10 segundos de este Argentina Taekwondo Tour la etapa número 3 en la banda en Santiago del Estero estamos viviendo la final de veteranos danes masculinos más de 82 kilogramos es el final entonces y va a ser victoria para César Segura de Tucumán que es el nuevo campeón y vamos a tener ahora las palabras del ganador que está junto a Pablo bueno mi madre que en paz descanse solía decir siempre viejos son los trapos y en esta oportunidad lo podemos ver presente en el área de competencia marcando el final de esta tercera etapa del ATT aquí con sede Santiago del Estero particularmente la ciudad de la banda César con un despliegue que marca toda la trayectoria toda la experiencia que se han juntado en todos estos años y que te da la victoria en esta edición del ATT ¿no? así muchas gracias lo mejor siempre se hace esperar dicen lo mejor siempre se hace esperar muy buena frase César ¿qué tenemos hacia adelante? ¿qué es lo que podemos esperar de César Segura durante el resto del 2024? bueno participar del Nacional tratar de juntar puntos participar en lo selectivo y quizás llegue el sueño de participar en el Mundial ojalá ¿algún agradecimiento que quieras hacer para ir cerrando el evento? sí, sí, sí al Gran Máster Néstor Galarraga Catif por toda la organización y la val que nos dan bueno a todos mis alumnos a mi familia agradecidos con todo el mundo la verdad muchas gracias felicitaciones nuevamente y bueno esta era la última pelea que teníamos de esta tercera etapa de la TT que ha tenido sede aquí en la ciudad de la banda Santiago del Estero me voy a ir despidiendo Gabriel Gran Máster Galarraga Carla Sabio allá en la conducción de este evento con una jerarquización tremendamente importante me resta desde este lugar agradecer a los maestros presentes que han otorgado justamente la jerarquía al evento y a mi maestro Juan Bernasconi por haberme dejado ocupar este lugar esta función en este evento en esta etapa particularmente que ha sido una experiencia nueva e increíblemente divertida muchas gracias a todos muchas gracias a los que nos estuvieron acompañando a través de la señal de Deporte B y Gabriel muchas gracias por acompañarme en esta nueva experiencia se despiden de ustedes gracias Pablo un placer realmente compartir esta jornada de trabajo con vos muchísimas gracias y bueno esto ha sido todo por hoy se termina este ATT etapa 3 en la Argentina taekwondo tour aquí en la banda en Santiago del Estero pero recordemos que queda como decíamos por delante Córdoba Comodoro Río Davia y finalmente el Nacional Carla muchísimas gracias por haber compartido una transmisión más juntos lo mismo también a el gran maestro José Maidana por haber compartido esta tarde noche hermosa repleta de taekwondo ITF del mejor taekwondo ITF de la República Argentina y nos encontramos pronto el 15 de septiembre en lo que va a ser el ATT número 4 en la región centro en Santa Rosa de Calamuchita muy buenas noches y nos vemos y nos vemos